Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas al Mirador en esta semana 1 de Nueva Normalidad. Ya saben que hemos comenzado con este nuevo curso de esta vida después de todas estas semanas de estado de alarma, de la cuarentena que hemos pasado y las diversas fases que hemos ido desescalando. Ya estamos en la nueva normalidad en esta semana 1, en esta situación especial que iremos viendo poco a poco cómo se va desarrollando. Nuestro mirador, como saben, se ha transformado, ha dejado de ser un mirador especializado y centrado fundamentalmente en el coronavirus, en esta situación de emergencia sanitaria. Por supuesto que seguiremos hablando del coronavirus, de hecho vamos a comenzar hablando de él, pero también a partir de ahora irán entrando otra serie de contenidos diversos que sean de su interés, con los cuales les vamos a acompañar como cada día y como hemos venido haciendo las 14 semanas anteriores de este especial coronavirus, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Información desde el coronavirus, información de servicio público. Hoy tendremos con nosotros a la concejala de Feminismos y de LGTBIQ, Lorena Garrón, porque esta semana se celebra la Semana del Orgullo y la tendremos aquí para hablarnos de toda la programación que el Ayuntamiento ha puesto en marcha cuando hoy da el pistoletazo de salida esta semana con una izada de la bandera multicolor, color de la bandera arcoiris en la Plaza de Sevilla, hoy lunes a las 12 de la mañana. Y también le contaremos otra serie de noticias de su interés a lo largo de los próximos minutos, siempre con calado informativo. Y bueno, para no perder la costumbre vamos a darle los primeros datos, o los últimos datos, mejor dicho, relacionados con el coronavirus y otros asuntos, y es que el gobierno ha prorrogado los controles en fronteras interiores en Portugal que fueron restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria organizada, ocasionada por el coronavirus, hasta el próximo 30 de junio. Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, esta medida busca añadir un tiempo prudencial una vez que España ha pasado en su totalidad a la nueva normalidad, recuperando desde este domingo la movilidad total entre provincias. La medida se ha tomado después de haber llevado a cabo consultas con los estados vecinos, miembros, teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se adopten. Les contamos que el número de curados por coronavirus en Andalucía ha experimentado un aumento desde la última actualización en Andalucía. La cifra de sanados ha ascendido en tres, hasta los 15.106. El número de casos activos por COVID en Andalucía es de 1.227, mantiene la misma cifra que el día anterior. Este dato se obtiene de restar a los casos detectados, el número total de fallecidos y las personas que han recibido el alta. Con la comunicación de estos tres diagnósticos nuevos, la curva de casos en Andalucía es del 0,02%. Desde el inicio de la pandemia, 6.311 personas han sido hospitalizadas y 777 han pasado por cuidados intensivos. En nuestra provincia, en Cádiz, el total, según los datos oficiales, ha superado los 200 casos por coronavirus, registrando 208 en la ciudad, 161 con prueba PCR y han fallecido nueve enfermos con COVID-19. El último paciente con coronavirus que había en el Puerta del Mar fallecía tras más de 80 días luchando en la UCI. En unos momentos hablaremos precisamente con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Ernesto Cervilla, porque este hombre, Alfredo Díaz, era farmacéutico. En el Hospital San Rafael también han estado ingresadas varias personas con COVID-19 y se han dado, además, los primeros casos de coronavirus en una residencia de mayores de la ciudad con cuatro casos positivos en la residencia de San Juan de Dios. Bueno, pues estos son los últimos datos que les podemos ofrecer relacionados con esta situación de emergencia sanitaria que hemos pasado y con esta nueva normalidad que empezamos a vivir a partir de esta semana. Pero queremos saber también, no solamente cómo está Andalucía y Cádiz, sino también cómo está el resto del mundo. Así que, cómo no, tenemos ese mapa de colores que cada mañana nos trae con datos de última hora, nuestro compañero Juan Muñoz. Hoy también seguimos observando la propagación del virus porque la pandemia sigue su curso, ahora acentuándose más en otros países. Demos el repaso por donde más movimiento hay hoy en día. Empezamos en Estados Unidos con 2.279.306 contagios, son 119.868 muertos y 622.133 personas que se han recuperado. Miramos en México por la cifra de fallecidos, 21.825 a día de hoy, son 180.545 contagios y se han curado 134.495 personas. Miramos ahora a Perú, 251.338 diagnósticos, 7.861 muertes y poco más de 143.000 aliviados. Estamos en esta zona en América, miramos ahora a Brasil, con 1.085.038 diagnosticados. Han sobrepasado ya los 50.000 muertos, concretamente 50.617 y son casi 550.000 las personas recuperadas. Saltamos a Europa, Reino Unido, marca 305.803 diagnósticos, son 42.717 muertos y 1.319 personas curadas. Miramos hoy también a Rusia, localizados se contabilizan 583.879, son 8.100 fallecidos y casi 240.000 aliviados. Nos acercamos de nuevo a Europa, Italia, marcamos 238.500 detectados, son 34.634 muertos y la cifra de recuperados asciende a 182.893 personas. Marquemos Francia, presenta las siguientes cifras, 160.377 personas diagnosticadas, 29.640 muertes y 74.372 personas aliviadas. Y bueno, acá vemos, en nuestro país España presenta a día de hoy 246.272 detectados. Desde el primer día se han actualizado las cifras de fallecidos, hoy se anotan 28.323 y estables que han salido, que se han podido recuperar del virus, 150.376. Esta es la situación que se marca hoy lunes 22 de junio del 2020. Recuerden que en indicaciones dictadas para prevenir, no son diferentes hace dos días. Hay que seguir teniendo precaución. Seguimos. Muchísimas gracias, Juan Muñoz. Enseguida volvemos a conectar contigo, nuestro compañero que está en los estudios de esta casa. Y como ven y como dice, pues hay que seguir teniendo precaución, porque ya estamos en la nueva normalidad, pero el coronavirus no ha desaparecido, no ha pasado. Estamos muy tranquilos ahora, las cosas van mejor, pero en cualquier momento puede haber un repunte en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia y, por supuesto, en nuestra localidad. Así que tenemos que seguir manteniendo las normas de higiene y mantener ese distanciamiento social obligado. Vamos allá con el primer tema del día y con nuestro primer protagonista. Al inicio de este programa, se lo hemos comentado, este fin de semana, concretamente el fin de semana, no, el viernes, fallecía el último ingresado en la UCI de COVID del Puerta del Mar, tras más de 80 días luchando contra el coronavirus. Fallecía Alfredo Díaz, él era auxiliar de farmacia y el médico del barrio para muchos gaditanos. Una triste pérdida que lamentamos, nuestro más sentido pésame desde la radio, televisión municipal, para su familia, sus familiares, amigos y allegados y para la familia también del mundo farmacéutico. Con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, vamos a charlar. Ernesto Cervilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ernesto. Es un placer hablar contigo una semana más. De forma muy triste en esta ocasión, por esta pérdida de Alfredo Díaz, como decimos, auxiliar de farmacia. ¿Cuál es el sentir de la familia del Colegio de Farmacéuticos? Bueno, pues la verdad es que es de tristeza, ¿no? Ya venía muchísimo, bueno, llevaba ya un transcurso a la enfermedad cada vez más difícil para poder salir de ella, ¿no? Y la verdad es que además hemos tenido un seguimiento porque Alfredo, aparte de trabajar en el, bueno, trabajaba en la farmacia en Cádiz, pues sus hermanos trabajaban en el Colegio de Cádiz. Con lo cual teníamos un seguimiento diario de, bueno, de cómo iba evolucionando, que no evolucionaba, evolucionaba hacia más de la enfermedad. Con lo cual, bueno, pues desgraciadamente parecía que era un hecho que iba a ocurrir tarde o temprano. Y así ha sido, ¿no? Pues era una persona, bueno, como ya han venido viéndose declaraciones muy queridas en el barrio, ¿no? Puede pasar en muchas farmacias, ¿no? Por la cercanía que tiene la farmacia a los usuarios y sobre todo porque son personas que llevan trabajando muchísimos años en los barrios con conocimiento de, bueno, de todas las familias que viven por allí, que acuden a las farmacias. Y así son las muestras que se han dejado sentir desde el colegio, pues, bueno, pues con muchísima pena, ¿no? Muchísima pena porque precisamente Alfredo fue una farmacia que le dieron los positivos de COVID al principio de la pandemia, ¿no? Ese principio de la pandemia en que, bueno, no es achacable, pero sí directamente en las farmacias nos encontramos muchísimo, muy, muy desprotegidas, ¿no? No por nuestra intención, sino porque, bueno, con el material que teníamos a protegernos, mascarillas, geles, hidroalcohólicos y todo esto, pues lo requisó el gobierno, ¿no? Sí. Y luego también ocurrió que, bueno, desgraciadas declaraciones, todavía me acuerdo, que dijeron que nosotros no éramos un establecimiento donde hubiera riesgo, ¿no? Contando, además, que, bueno, que las farmacias fue el único establecimiento sanitario que quedó abierto, prácticamente los centros de salud, pues, prácticamente cerraron, solamente quedaron abiertos los hospitales, prácticamente de urgencia porque nadie acudía y el único establecimiento sanitario, aunque sé que somos los menos mediáticos, que acudía a todos los pacientes y usuarios, eran a las farmacias, ¿no? Sí. Poco a poco fuimos poniendo todas esas medidas de protección, pero, evidentemente, sí hubo compañeros, bueno, y farmacias que han sufrido esta pandemia, ¿no?, y la infección, y desgraciadamente Alfredo ha sido uno de los que no ha podido salir de este episodio, ¿no? Pero, bueno, con mucha tristeza y, bueno, y a ver cómo vamos evolucionando. Desde luego que el colectivo de farmacéuticos habéis estado en primera línea de batalla también, habéis formado parte del día a día de los gaditanos en un momento en el que, pues, bueno, la atención primaria se ha visto diezmada y, en muchos casos, eliminada de nuestra realidad y vosotros habéis sido, pues, bueno, esa primera toma de contacto, ¿no?, para muchas personas a la hora de, pues, ir a comprar un medicamento, saber si podían estar enfermos o no. ¿Os habéis convertido en grandes protagonistas de esta historia? Sí, no nos hubiera gustado, ¿no?, pero sí es cierto que las circunstancias a las que nos han llevado esta crisis sanitaria que no se había visto en cien años, ¿no?, pues, yo creo que ha puesto un poquito más en valor la referencia de la importancia de la farmacia, de la farmacia comunitaria, ¿no? Tenemos una accesibilidad cien por cien, ¿no? En esta fase no solamente había enfermos de COVID, ¿no?, los cardiópatas, los diabéticos, los hipertensos, seguían con sus enfermedades y al único sitio prácticamente donde han podido ir es a la farmacia, ¿no? Pues, sí, seguimos siendo, bueno, pues, esa entrada al sistema sanitario y en estas situaciones es mucho más acuiciante, ¿no? O sea que la verdad es que yo tengo mucho que agradecer a todos los compañeros. Todas las farmacias han estado abiertas en la provincia a las 497 sin que nadie redujera su horario, ¿no? O sea, ha habido cambios de turno, ha habido muchísimo estrés al principio porque tampoco sabíamos muy bien cómo defendernos, ¿no? Pero poco a poco yo creo que la profesionalidad de la farmacia ha superado estos miedos, ¿no? No le ha dado solamente medicamentos al usuario y a los pacientes, le ha dado consejos, ¿no? Porque venía muchas veces a preguntar y la verdad es que yo creo que el comportamiento de todos los farmacéuticos de la provincia y tampoco solamente me quiero referir a las farmacias físicamente, a los farmacéuticos de hospital que también han hecho una labor fantástica de la atención primaria. Por supuesto. Y a los analistas, ¿no? Yo creo que debemos estar orgullosos de la profesión y creemos que en estos tiempos de crisis hemos puesto un poquito más en valor todo lo positivo que puede dar la farmacia a la sociedad. Ernesto, semana uno de esta nueva normalidad anunciada por el Gobierno Central. ¿A qué nos enfrentamos ahora, Ernesto? Bueno, aquí lo que pasa es que hay que diferenciar un poco lo que es que el estado de alarma desaparezca, como así ha sido, pero no la alerta sanitaria. Por supuesto. La alerta sanitaria sigue vigente, ¿no? Sigue vigente y yo creo que ahora mismo es donde más tenemos que extremar esta sensibilidad, ¿no? Porque el distanciamiento social, que es fundamental e importantísimo para mantener la pandemia a raya, pues quizás se le está quitando un poco de… Bueno, se está desapareciendo ese miedo que había, ¿no? Y entendemos que es importantísimo y debemos de mantenerlo. En la farmacia, pues prácticamente volvemos a una normalidad, pero bueno, ya con unos hábitos que hemos cogido, ¿no?, de distanciamiento también dentro de la farmacia, los usuarios siguen solamente entrando cuando se le están atendiendo. Y hemos vuelto a hacer seguimiento farmacéutico, nos estamos sentando con las personas, estamos hablando con ellas, con las medidas de seguridad oportunas. Y así lo entendemos y queremos seguir, ¿no?, ofreciendo las funciones que tiene del farmacéutico como más o menos normalmente antes de la pandemia. Pero sí es cierto que estas medidas higiénico-sanitarias, que no nos podemos relajar en ningún momento, ¿no? Por supuesto. Yo ayer, desgraciadamente, estuve con otra persona conocida que falleció en Jerez también por un COVID y, bueno, el tanatorio era una feria. Yo, bueno, ya está, ¿no?, se aterroriza, ¿no?, porque dice, madre mía, que no pase nada, ¿no? Y, bueno, entonces yo creo que tenemos que seguir siendo conscientes, tenemos que seguir dejándonos que nos riñan si estamos incumpliendo unas normas y no enfadarnos por ello, ¿no? Debemos usar las mascarillas en los sitios cerrados. Debemos de ser conscientes de que todavía esto no ha pasado, de que estamos en alerta sanitaria, la pandemia no ha desaparecido, y simplemente comportarnos civilizadamente. Y, bueno, cuando llegue también una parte importante que tenemos también que influir en la población, cuando llegue la época de la vacuna de la gripe, que se vacune todo el mundo que pueda. En el caso de que llegara la vacuna del COVID, pues ojalá llegue cuanto antes, pues igual, ¿no? Entonces, pues sí, si iremos recuperando una normalidad que la verdad es que yo creo que es necesaria también para todos. Ernesto, la capacidad de reacción de la comunidad científica, y corrígeme si me equivoco, pero quizá esté en su mejor momento, ¿para cuándo esa vacuna contra el COVID? Yo, ojalá, ojalá tuviéramos una fecha, ¿no? Ojalá, ¿no? Lo que sí, lo que sí está claro es que hay más de 100 laboratorios y centros de investigación, universidades investigando para sacar esta vacuna, ¿no? Lo cual esto ya, pues, es un hecho optimista, ¿no? Si hay tanta gente... Y me consta que además que son investigaciones que se llevan muy paralelas, ¿no? O sea, que se están ayudando unos a otros. ¿Eso qué significa? Que no son investigaciones independientes para que un lado, un centro de investigación, no conozca los gas del otro, ¿no? Y se están apoyando mutuamente, con lo cual entendemos que, bueno, que tarde o temprano, esperemos que más pronto que tarde, ¿no?, esta vacuna esté ya disponible para toda la población y, bueno, a ver si es posible que a final de año o a principios del año que viene, pues tengamos la vacuna ya comercializada para poder, para poderse la aplicar a toda la población. Ya lo hemos repetido algunas veces. No es fácil porque, aparte de que hay que sacar la primera vacuna con todos sus ensayos clínicos, ensayos en persona y en población, luego hay que producirla, ¿no? Claro. Que también requiere un tiempo. Pero, bueno, estamos confiados en que en tantos laboratorios y centros de investigación, universidades, con el mismo objetivo, al final tienen que sacarla. O sea, que esperemos que antes, antes que tarde, ¿no? Esperemos que sea lo antes posible, Ernesto. Ya para terminar, me gustaría que volvieras a hacer un llamamiento a la población para que no se relaje, aunque ya estemos en esta nueva normalidad, que siga manteniendo las normas de seguridad, que siga utilizando mascarillas cuando sea necesario, que siga lavándose las manos y utilizando geles hidroalcohólicos, porque nos jugamos mucho en ello. Correcto. Tenemos unas normas que las tenemos que meter como una rutina total. Mantener la distancia es importantísimo. No importa no darse un abrazo, no darse la mano, ya lo haremos más a continuación. Lo que vale es la intención, no mantener el distanciamiento. La higiene de mano es fundamental. Fundamental. No podemos perder ese hábito. Y el uso de las mascarillas en los lugares cerrados, pues yo creo que es más que necesario, ¿no? Los bares y, bueno, pues ahora que ya también se puede, no solamente las terrazas, intentar mantener esas medidas higiénico-sanitarias, que es donde yo veo ahora mismo un poquito más de relajamiento, ¿no? Yo creo que con esas medidas y esas tres medidas que estamos comentando, vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Y sobre todo vamos a ir aliviando la situación sanitaria, que esperemos que en el futuro no se colace el sistema sanitario, ¿no? Que eso sería otro de los problemas a los que nos tendríamos que enfrentar, ¿no? Con lo cual, animar mucho a la población a seguir con estas medidas higiénico-sanitarias y, por supuesto, que la población y los usuarios cuenten con la farmacia para que haya inquietud, problemas y, por supuesto, para esa recogida de sensaciones de medicamentos que tanta falta les hace. Pues que sea así, Ernesto. Muchísimas gracias por haber entrado en este programa. Yo estoy encantada de escucharte una semana más. Ojalá que no te hubiera llamado para hablar del caso de Alfredo Díaz y de todo esto, pero bueno, es lo que nos toca, lo que nos atañe y ojalá en la próxima llamada tengamos mejores noticias y cosas bonitas que contar. Gracias, Ernesto Cervilla. Por supuesto que sí. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Despedimos al presidente del Colegio de Farmacéuticos, Ernesto Cervilla, amigo de esta casa, con el que siempre es un placer charlar. Son amabilísimos y eso hay que reconocerlo. Y nosotros continuamos cambiando de tercio y nos vamos a hablar durante unos minutos con el Ayuntamiento de Cádiz porque Cádiz ya se prepara para la Semana del Orgullo. Hoy da su pistoletazo de salida al programa de actos con el izado de la bandera arcoiris en la Plaza de Sevilla a las 12 de la mañana para hablar de todo lo que tiene preparado el consistorio gaditano. En este sentido tenemos al teléfono a la concejala de Feminismos y LGTBIQ, Lorena Garrón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Encantada de hablar contigo. Bueno, como decía, el Ayuntamiento de Cádiz ya tiene todo listo y preparado para la celebración de esta Semana del Orgullo con ese izado de bandera que será dentro de unas horas, de un par de horas. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Bueno, pues hoy, como otros años, damos el primer acto, digamos, será en la Plaza de Sevilla a las 12, con ese izado de bandera arcoiris, bueno, pues como la puesta en marcha o el principio de la Semana del Orgullo, ¿no? Bueno, hay que decir que uno de los objetivos de esta Semana del Orgullo es reivindicar y visibilizar a las familias diversas, porque se ha visto que en una situación de emergencia sanitaria como la del COVID, la crisis ha puesto de manifiesto la importancia de esa existencia de redes familiares, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, durante esta cuarentena hemos visto como ha habido muchas necesidades por parte de toda la población, pero el colectivo LGTBI, pues, por una parte, la familia, los lazos familiares, pues han sido fundamentales para poder pasar la cuarentena, tanto en lo sanitario como en lo emocional, en lo económico, etc. Y después hemos visto también como surgían algunos problemas, ¿no?, pues de gente mayor del colectivo LGTBI, que, bueno, pues ha vivido una soledad quizá incluso más grande en algunos momentos que otra población, no diversa, afectiva y sexualmente. Y por otra parte hay otro problema con la gente joven, ¿no?, que, bueno, pues en muchos casos ha tenido que pasar el confinamiento con una familia que no las entendía e incluso que no las aceptaba. Bueno, hay que decir que esta Semana del Orgullo, pues esta edición conmemora el 50 aniversario de la marcha tras los acontecimientos de Stonewall y los 15 años de la legalización del matrimonio homosexual en España. Toda esta semana de actividades, de actos, de conmemoración, podemos decir que tiene un acto central, un acto muy importante que se va a celebrar este martes, mañana martes a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos, ¿verdad, Lorena? Sí, efectivamente, bueno, pues precisamente como una forma de poner en valor y de reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, pero también de reivindicar las personalidades, ¿no?, y el esfuerzo que mucha gente hace por luchar por estos derechos, pues mañana tenemos un acto en el Salón de Plenos a las 6 de la tarde, donde, bueno, pues le haremos un homenaje a cuatro personas, cuatro personas gaditanas, que han hecho eso, pues han dedicado su vida a luchar por los derechos del colectivo LGTBI y a reivindicar todo lo que tiene que ver con sus vidas, ¿no? El acto será por invitación, porque, bueno, como sabéis, pues con el tema del COVID necesitamos poner en marcha medidas sanitarias que no nos dejan que el Salón de Plenos esté lleno, ¿no?, entonces, efectivamente, el aforo va a ser un poco más pequeño que otros años, cumpliendo las medidas sanitarias intentaremos que sea lo mayor posible, pero obviamente será más pequeño que otros años, ¿no? Bueno, estaremos muy pendientes desde la RTVE de este acto que, como ha dicho la Concejala de Feminismos y LGTBIQ, se celebrará mañana martes a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos con un aforo reducido por la situación que estamos viviendo, pero nosotros se lo ofreceremos, por supuesto, porque somos sus ojos realmente. La RTVE se mete donde no puede meterse el ciudadano en determinados casos y nosotros se lo ofreceremos, por supuesto, en el mirador y en los servicios informativos de esta casa. Lorena, es cierto que desde hace muchísimos años se lleva trabajando para visibilizar y para dar su sitio, por supuesto, como personas que son al colectivo LGTBIQ. ¿Qué es lo que está fallando para que siga habiendo problemas y discriminaciones? Bueno, yo creo que hay una base fundamental, que es la educación, ¿no? Creo que en eso podemos estar casi todo el mundo de acuerdo y, bueno, quizás, pues, tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas, pues, precisamente el tema de la educación, de que la educación en valores, de que la educación emocional, de que la educación afectiva o sexual, pues, esté también desde los coles, desde que los niños y las niñas son muy pequeños, pues, eso es fundamental y eso a día de hoy no lo tenemos. Entonces, bueno, pues, eso como primer pilar, ¿no? Como segundo pilar, pues, creo que las leyes, la legislación, pues, ahora mismo en el Estado español es bastante avanzada en este tema, pero no lo suficiente. Necesitamos, bueno, pues, nuevas leyes, leyes más avanzadas todavía de las que tenemos para que el colectivo LGTBI, bueno, y sus derechos puedan incluirse como derechos humanos, ¿no? Que es que tampoco estamos pidiendo tanto. Pero eso es fundamental, ¿no? Y después, por otra parte, yo creo que hay una parte también de educación, pero otra clase de educación, ¿no? De cómo, pues, desde el funcionario a la policía, al resto de la sociedad tiene que concienciarse de que, bueno, pues, hay determinados derechos que tienen que ser específicos de un colectivo concreto y que eso hace, precisamente, que tengamos una sociedad, pues, más igualitaria, más avanzada y donde todo el mundo nos encontremos mucho más a gusto y mucho más felices, ¿no? Que, en definitiva, se trata de eso. Claro que sí. Pues, Lorena Garrón, concejala de Feminismos y LGTBIQ en el Ayuntamiento de Cádiz, muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo minutos antes, horas antes de este pistoletazo de salida a la Semana del Orgullo en Cádiz. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras y, efectivamente, por retransmitir estos actos y que la gente en un momento como este pueda verlos también, aunque no pueda estar presente. Claro que sí. Para eso estamos, Lorena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz de mañana. Que tengas un buen día. Igualmente. Gracias. Adiós. Despedimos a la concejala y nosotros, antes de marcharnos a publicidad, desde la RTM queremos mandar un mensaje muy importante. En concreto, lo queremos mandar desde este programa, desde El Mirador. Queremos hacer de nuevo una rectificación y una petición pública de disculpas al centro El Viralindo de Puerto Real. Primero porque el pasado miércoles 10 de junio en este programa se emitió, sin el permiso correspondiente de la dirección del centro, un vídeo de la escuela infantil en el que aparecía tanto el alumnado como papás y mamás y también trabajadores del mismo. Y segundo porque el lenguaje utilizado, el lenguaje empleado para referirse a los niños y niñas que forman parte de este colegio, así como del proyecto que allí se desarrolla, no fue realmente el apropiado. Desde esta casa, desde la RTM, desde El Mirador, pedimos encarecidamente disculpas públicamente. Sabemos de la importancia, como periodistas, de la importancia del buen uso del lenguaje y del correcto uso del lenguaje que utilizamos. Está claro y más que claro que el lenguaje empleado el pasado día 10, antes y después de la emisión de ese vídeo, no fue el adecuado. Lo sentimos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que desde la RTM y por supuesto desde este programa, esto jamás vuelva a ocurrir. Y ahora sí, nos marchamos a publicidad, 9 y 26 de la mañana. Vemos un poquito de información comercial y regresamos en este Mirador. Hasta ahora. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas si se incorporan en estos momentos a este Mirador. Ya saben que les vamos a acompañar nosotros a ustedes, por supuesto, hasta casi las 12 de la mañana llevándoles contenidos de su interés. Y yo ya no me enrollo más porque tengo aquí a mi lado a mi querido compañero Germán García. Muy buenos días, Germán. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos después del fin de semana y... Preparado ya para esta semana que tenemos por delante, ¿no? En el programa. Dispuesto para contarle muchas cosas y ya con el verano encima, ¿no? Tenemos el periodo estival desde el pasado sábado, con el solsticio de verano, 20 de junio y bueno, en la previa de la noche de San Juan, que será mañana. Sí. Los colegios que cierran sus puertas, aunque han estado cerrados para los alumnos a lo largo de estos meses, pero ya finalizó el curso escolar. Sí. El pasado viernes quedan las entregas de calificaciones, las notas que llegarán este año a través de la aplicación Seneca de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero se acerca la temporada estival que viene con el programa de refuerzo de verano que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha el pasado año, pero que este año pues ha tenido un mayor seguimiento, un mayor número de alumnos y familiares que han querido que sus hijos e hijas participen de este programa de refuerzo estival para combatir el fracaso escolar y en Cádiz se ha incrementado de 36 centros a 48 y en la capital del Colegio Carlos III pasamos a contar con tres y uno de ellos es el Colegio Profesor Juan Carlos Aragón y vamos a hablar un ratito con el director del centro. Pues me parece estupendo, te dejo que hables con él, gracias. Pues llamada telefónica desde Onda Cádiz hacia el Colegio de la Barriada de la Paz, el profesor Juan Carlos Aragón. Ya nos escucha y nos atiende el director del centro, Miguel Ángel Guillén. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días Germán. Muy buenos días. Esbozaba un poco pues el contexto de esta entrevista, un centro que está de enhorabuena, algo trabajo el que hay detrás por parte del claustro de profesores y de tu equipo directivo que cogía este centro educativo, un centro estigmatizado, también etiquetado por la zona en la que se encuentra, pero que estáis revitalizando con más matrículas año por año y consiguiendo pues ser sede en Estrasmuros, la única del programa de refuerzo de verano. Esto quiere decir que estáis cosechando importantes logros gracias a ese trabajo, como decía anteriormente, Miguel. Sí, bueno, en Cádiz, como bien has dicho, tenemos tres centros, Carlos III, Celestino Muti y nosotros, que han sido los tres centros que han sido seleccionados según la Junta de Andalucía. Y sí, la verdad, estamos muy contentos de, bueno, en la parte de Estrasmuros, de ser el único centro que desarrolla el programa, ¿no? La verdad que hemos tenido muy buena acogida, hoy tenemos que publicar las listas y está bastante solicitado. Tenemos más de 40 alumnos y entonces la verdad que contamos también con el apoyo del claustro y la verdad que vienen familias de diversos centros, viene gente de San Fernando, viene gente de otros centros como el Tierno Galván, Celestino Muti, de, por ejemplo, de aquí del Tierno Galván, viene también gente del Adolfo de Castro, viene muchísima gente de diversos centros. Y la verdad que contamos con unas instalaciones muy buenas. Hombre, yo no voy a mentir, pero sí, es verdad que las aulas están climatizadas. Las aulas, nosotros tenemos aire acondicionado, con lo cual nuestro alumnado que va a venir al programa este va a estar como en casa, no va a estar mejor que en casa, que es lo que intentamos. Van coincidiendo tus palabras con imágenes que estamos viendo del Centro Profesor Juan Carlos Aragón, grabadas el pasado viernes, unas clases que, como están observando a través de estas ilustraciones que están viendo, están acondicionadas para acoger ya a los alumnos y alumnas cumpliendo las medidas de prevención y de seguridad. Miguel, decías de unos 40 discentes que van a estar repartidos en cuatro grupos, puesto que este programa lo que sí requiere es que sean grupos reducidos de 5 a 10 alumnos, ¿verdad? Sí, 10 alumnos es el máximo por nivel o por curso que podemos tener. Ya nosotros hemos adaptado las clases que, como bien dice, se pueden ver las imágenes, que ya tenemos la distancia y tiene la distancia de un metro y medio, y la verdad que nuestras clases son enormes, son clases que este colegio tiene mucho tiempo y la verdad que las clases tienen para acoger a 40 alumnos. Entonces nuestras clases son muy espaciosas, pero hemos dejado lo justo y lo necesario que verdaderamente requiere el programa para las imágenes severas. Y luego, aparte, quería recalcar de que tengo profesorado de mi centro que se ha ofrecido a realizar estas tareas. Tenemos el profesor de Educación Física, que es mi secretario, Juanma, que se encarga del área de Educación Física. Tenemos una maestra de PT, que se va a encargar de Lengua y Matemática. Una maestra de Bilingüe, que se va a encargar del Inglés. Y luego viene otra maestra, que viene de fuera, que se encargará también de Lengua y Matemática. La verdad que estamos muy contentos. Miguel, qué bonito estar el centro, ¿eh? Sí, el centro, la verdad que la gente, como yo digo, la gente no conoce lo que hay aquí. La gente no conocía lo que había, pero ahora mismo la verdad que hemos hecho un trabajo, tanto el ayuntamiento que ha apostado mucho por esto, aparte hemos tenido colaboraciones de agrupaciones, por ejemplo, Martín Ejares colabora con nosotros en cuanto a darnos lo que es una actuación gratuita para que el centro pueda ponerse de acuerdo con el AMPA, para que se pongan las jaulas climatizadas. Y estamos apoyados por muchas cosas. Entonces, eso, que quiera que no, tiene que repercutir en cuanto a las jaulas, en cuanto a todo. Y luego tengo un clostro maravilloso, un clostro implicado a tope, con la barriada, con este centro. Y yo ánimo a la gente que quiera que venga a verlo, que venga a verlo solamente. Pues sí, ha influido sobre todo también la dependencia, las instalaciones, ese aire acondicionado que tú comentabas que ha costeado el AMPA, gracias a actuaciones como las de la agrupación de Antonio Martínez Ejares, que ensaya en el salón de actos de este centro para sufragar los gastos de esta instalación. Hablábamos de un programa de refuerzo estival que nos vamos quedando sin tiempo, Miguel, por eso quiero entrar un poco también en conocer que este año se ha ampliado también para los alumnos de primero y de segundo, de secundaria. El año pasado solo era para primaria, donde se imparten las materias instrumentales, lengua matemática, segunda lengua extranjera y también educación en física. Pero este programa, Miguel, además de estas materias de repasar, de reforzar los contenidos curriculares, lo que pretende también es establecer vínculos, ¿no?, contenidos emocionales y, bueno, pues fomentar la convivencia y otros aspectos, ¿no? Claro, nosotros vamos a intentar que, hombre, que sabemos que este programa también se hace por el tema de la conciliación familiar. Tenemos padres que trabajan y luego que tienen un verdadero problema, porque, claro, ya vuelta a la normalidad, pues se tienen que incorporar al trabajo y tienen el verdadero problema de dejar a los niños con alguien o dejarlos en una ludoteca, pues este programa también les va a ayudar a eso. Además también, Miguel, y perdona que te interrumpa, además de la conciliación familiar, vosotros como maestros y maestras, a los padres aconsejáis también, ¿no?, a esos alumnos que se han podido quedar un poco atrás en este último trimestre. Yo creo que también ese repunte habrá venido del confinamiento, ¿no?, y padres que han visto necesario, ¿no?, que estén estos alumnos durante este mes de julio reforzando esas materias. Sí, bueno, el confinamiento sabemos que no a toda la ciudad le ha afectado por igual. Sabemos que hay familias que, bueno, que tienen unas características económicas que no tienen otras. Sí, es verdad que desde la Junta de Andalucía y tanto el ayuntamiento se ha apostado por el tema de las cables que se han repartido en algunos centros, tanto la Junta como el ayuntamiento, pero sí es verdad que no se ha llegado a todas las familias que se deberían de llegar. Nosotros sí es verdad que desde mi claustro y desde los demás claustros de los demás centros se proponen estos niños y tienen los profesores que hacer un informe debido a si se ha quedado atrás el niño en contenido por el tema del confinamiento o porque el niño ya fuera mal desde los otros dos trimestres. Pero la verdad que nosotros aquí vamos a intentar que el niño se divierta y que aprenda, que es lo fundamental. Por supuesto que sí. Miguel, a partir del día 1, ¿no?, la semana que viene ya comienza. En estos días conoceremos la publicación del listado definitivo, comentabas. Sí, ahora mismo el día 22 sale lo que es la resolución provisional, que es hoy. Hoy antes de las 2 saldrá una resolución provisional y luego habrá un plazo de reclamaciones del 23 al 29. Y el día 30 será la resolución definitiva, en la que se aprobarán los grupos, se aprobarán los maestros y ya el día 1 estarán aquí disfrutando de este programa. Miguel, repasaba la guía de orientación de los centros que tengo aquí encima de la mesa, que fue enviada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Este plan está previsto para dos quincenas del mes de julio. ¿Según necesidades se podría haber visto también ampliado para el mes de agosto? No, el mes de agosto no. Este programa está pensado solo para julio. El mes de agosto es un mes en el cual el centro, vamos a ver, se dispone, pasa a manos del ayuntamiento para que el ayuntamiento haga mejoras en los centros. Pero creo que con el mes de julio es suficiente, de momento es suficiente. Yo creo que es un programa nuevo, innovador y que los padres cada vez lo están demandando más. Y más este año por lo que ha pasado. Entonces, creemos que con un mes está bastante bien. Date cuenta que aquí en Cádiz hace mucho calor y que los niños echan mucho de menos la playa, los medios abiertos, que aunque nosotros los vayamos a tener en la hora de educación física, pues evidentemente estarán, algún día a lo mejor nos vamos a la playa con los niños. ¿Por qué no? Nos podemos ir a la playa, podemos ir a donde queramos con los niños. Los niños también se tienen que divertir, aparte de aprender. Miguel, una última cuestión. Antes de finalizar este encuentro que estamos manteniendo vía telefónica, como coordinador de este programa en tu centro, el profesor Juan Carlos Aragón y como director de este colegio, puede ser una gran prueba de fuego para esa vuelta a la rutina, al aula en el mes de septiembre. ¿Cómo lleváis desde el centro el pensar en el regreso a las clases presenciales dentro del aula? Bueno, nosotros, como antes te he comentado, nosotros no tenemos problemas por el espacio. Este colegio es muy grande, la ratio que nosotros tenemos ronda a los 18 alumnados, los 18 niños. Y la verdad que no tenemos problemas, como en las imágenes que está sacando en televisión, se han visto las clases de infantil, están de parque, tienen su aire acondicionado, las distancias son buenas y la ratio en este colegio no se llega a los 25. Hombre, mi opinión personal es que se debería de haber bajado la ratio a 20. Esa es mi opinión personal. Pero si no se logra, pues haremos lo que podamos. Nosotros tampoco somos expertos en esto, pero sí es verdad que desde mi centro estamos poniendo toda la carne en el asador y creo que todos los directores iguales y directoras de Cádiz para que se vuelva con la seguridad que esto merece y que se encuentren los niños lo mejor que se pueda en el colegio. A falta de conocer las instrucciones del nuevo curso, Miguel, la ministra Celá junto a los presidentes de las comunidades autónomas decidieron poner en marcha la bajada de la ratio a 20. Ahora está por ver si se cumple o no. Yo creo que eso es complicado. Lo tenían que haber puesto en este periodo de matriculación que yo creo que deberían de haber sacado un decreto y haber dicho, mira, bajada de ratio a 20 por seguridad, por tema de salud. Pero no se ha hecho. Entonces ya no sé qué medidas tomarán, pero si es verdad que nosotros, ya te digo, desde el centro ya tenemos las clases con la distancia de un metro y medio entre cada alumnado y haremos todo lo posible por cumplir con la normativa, que es lo que tenemos que hacer. Esperemos que todo vaya bien. Esperemos que sí, claro. Enhorabuena por el gran trabajo que realizáis desde el claustro del profesor Juan Carlos Aragón y felicidades por ser sede única en Estranmuro del programa de refuerzo actival de la Consejería de Educación. Un fuerte abrazo. Venga, otro para vosotros. Muchísimas gracias. A vosotros por estar siempre a disposición de la televisión municipal. Ana, pues aquí queda este contenido de educación que queríamos tratar hoy en este mirador del lunes 22 de junio. Estupendo. En un ratito te veo de nuevo, ¿no? De nuevo estamos por aquí. Perfecto. Pues hasta ahora. Venga, hasta luego. Hasta ahora, Germán. Esta crisis que han pasado a consecuencia del COVID-19. Lo vemos. Hace dos meses muy difíciles. Hemos visto que el ciudad más apagado en el mundo ya. Nomás pensé que una cosa así podría pasar. Nunca pensé vivir en un estado de alarma. Hemos tenido mucho miedo. Hemos pasado por mucha incertidumbre. Ha sido un golpe inesperado. Va a ser muy duro. Pero seguro que entre todos saldremos adelante. Mi esperanza ahora es la gente, mis vecinos y mis vecinas. No quiero perder el contacto con mis clientes. Hemos abierto nuestras cuentas de nuevo. Y queremos volver a verte. Yo soy positiva. Vamos a darte un trato personalizado. Tenemos establecidas todas las medidas de seguridad. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Para que entre todos volvamos a la normalidad. Ahora, apoyar el comercio local es muy importante. Compra en tu barrio, en tus establecimientos de siempre. Soy comerciante de Cádiz Centro Comercial Abierto. Porque somos tu vida. Porque somos tu vida. Somos tu vida. Porque somos tu vida. Tu vida. Porque somos tu vida. Tu vida. Tu ciudad. Tú lo prometes. A quien sí tenemos al otro lado de la conexión telefónica. Es a nuestro compañero Juan Muñoz, que va a hablar durante unos minutos con Alfonso Reyes, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Barbate. Hola de nuevo, Juan. Sí, es un plan de medidas urgentes para hacer frente a los graves problemas que se han generado en el sector pesquero con la crisis sanitaria. Hablamos de 85 millones de euros a repartir en todos los puertos de Andalucía. En ese sentido, vamos a acercarnos al de Barbate, importante punto en la comarca de La Janda y también en la provincia, donde nos espera ya Alfonso Reyes, de la propia cofradía de pescadores de Barbate, a ver qué opinión tienen sobre esta ayuda, que por fin se cumple, pero además también conocer la situación tres meses después de que se iniciase el parón, en este caso biológico y obligado, en este caso por el tema sanitario. Alfonso Reyes, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sobre la confirmación de la Junta a esa ayuda de 85 millones de euros, ¿cómo se ha recibido la noticia? Bueno, la verdad que con mucha satisfacción y esperando que esto sea lo más horrente posible, ya que la verdad que estamos todas las modalidades de pesca, sobre todo los artesanales, que con el tema algas están los pobres que van a la mar a trabajar y los unos que traen algas, no traen ni un pescado para casa, ¿no? Entonces, esto está dificultando enormemente la actividad pesquera de esta flota antecerano. Tenemos todos los artes de tamaño que todos los días se ven en la prensa y los mandamos por vídeo, incluso en el palaño y ya hoy día se está viendo que está la criatura todos los días realizando su actividad pesquera y no hay quien coja un vídeo, como decimos nosotros la mano. Entonces, pues nosotros ya mandamos varios escritos solicitando las pérdidas que habíamos tenido sobre ventas de años anteriores, ¿vale? Pues es una comparativa y si es un estudio económico de pérdidas en ventas, ¿vale? No quiero decir que yo esté pidiendo subvenciones, que sí, porque las deberían de dar, y lo estamos pidiendo. Yo lo que quiero es que pesquen, que tengan calaveros y que tengan pesquería, que también siguen este tema de las algas, que es lo que más me preocupa de los artesanales, porque nosotros somos conflabilidad y somos pesca artesanal, aunque también no es cerco, ¿no? No es cerco, 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 no es cerco. Tenemos por el orden de treinta y tantos barcos artesanales, ¿no? Más ochenta o cien familias que están comiendo esta modalidad de pesca. Bueno, Alfonso, yo le llamaba de alguna manera para alegrarnos y celebrar lo de esa ayuda económica que por fin va a llegar, pero bueno, vemos que el sector siempre hay una parcela negativa donde hay que navegar sobre ella, en este caso la alga, que tan importante daño ha hecho también, además del tema sanitario. Hombre, claro, lo importante es dar cuenta que la alga ha sido, como yo digo, un cáncer, un cáncer que ha entrado en la mar, ¿vale? Esto es como, yo diría, el COVID, ¿no? Dentro de la pesca. Esto no lo esperaba, ya veníamos anunciándolo. De cuatro o cinco años atrás que empezaron desde la línea que fue a Argentina donde empezaron un poco a detectarlo y estábamos ya luchando contra este tema. Por eso haría estudios, por eso incluso de impacto ambiental, ¿no? De poderle dar, como yo digo, a este mal que ha entrado en la pesquería, a verla, va a serla productiva, ¿no? Yo estoy en ello y ya llevo, bueno, he escrito eso, intentando darle una utilidad a esa alga, ¿no? En principio estamos todos a la espera que hay un borrador ya, incluso en la derecha de la pesca de la monta Andalucía, en el que ya no nos, digamos, está el borrador, ya te digo, nos aprueba, que podrían hacer unas ayudas por tipo de la refinimis, ¿vale? Que son 30.000 euros durante tres años para todos los barcos artesanales y que podrían salir a una media de 100 euros diarios, ¿no? De media de venta, digamos, ¿no? Bueno, Alfonso, lo que sí estamos comprobando es que el sector, desgraciadamente, acostumbrado a paradas, a tener que enfrentarse a situaciones negativas, bueno, negativas, nefastas, me atrevo a decir, se le suma esto de la alga también, que en otras ocasiones se ha tenido referencia de por qué esa masividad, por qué llega tanta alga a la costa. Bueno, pues según dicen los estudios, y fue lo último que yo estuve tocando en este tema, en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Málaga, que estaban haciendo un estudio, ya te digo, para poderle dar una utilidad a esa alga, como podía ser para cosmética, podía ser para bonos, podía ser para cualquier tipo de farmacéutica, así. Darle una actividad que era muy importante, estar en la Universidad de Cádiz, haciendo un estudio oportuno, y por otro lado, nosotros también pedíamos que por ese cáncer, y que lo hemos mandado por escrito ya a la Dirección de Arrepesca, porque ya esto depende, no de la Junta, depende del Ministerio, y hemos mandado que nos dieran otra actividad en lo que es, lo que sería, por ejemplo, la pesca del atún, el atún rojo del estrecio, que se está quedando autóctono, y el que queda por aquí, que se suelta donde la arma daba, el cual es, como todos sabemos, depredador nato, y está acabando con otras especies, como son las pelágicas, ¿no? Entonces queríamos, y propusimos, de que si pudiera ser, que a cada barco le dieran cinco pescados por mes, que quieran pescar cinco pescados, que tampoco es una locura, no estamos hablando de aquí, no estamos hablando de cinco pescados, pero que todo el mundo sepamos, que si esta criatura pudiera coger un pescado armé, como todos sabemos, el balón que lleva tú, puede vender los tres mil euros, aunque todo el pescado lo tenía tranquilo, más o menos, y estos sectores estarían casi en mes, y por otro lado, tuvimos también otra alternativa, que era la pesca con dasas, que se habla de selectividad de antes, ¿no? Más selectivo que una dasa no lo hay, entonces lo que queríamos es que dentro de la bahía, sin pasarnos de chafargar a puente de marinal, en la bahía de Barbatas, nos dejaran pescar con dasas, que ya, ya es muy histórico, antiguamente, que se pescaba aquí con dasas, lo que pasa es que ya salieron otras modalidades de pesca, borrada, tantas, y los artesrales decidieron dejarla, y se dejaron incluso de licencia, autorizaciones por el ministerio de pesca con dasas, volverla a retomar, porque, oye, nos toca, y con el alga no podemos, por tierra, con la que hay por fuera, a más de las cinco mil millas, para poder pescar con dasas. Bueno, ya lo único que le quiero decir sobre, para poner más negatividad al tema de la pesca en estos últimos tiempos, es que salte el levante, que me parece que hay previsto también en los próximos días, pero bueno, las ayudas, hablemos de esas ayudas hasta ahora, en esos tres meses que hemos llevado de confinamiento, no toda la flota ha podido ir a faenar, mientras, el pescador, la familia, ¿qué es lo que ha tenido para mantenerse el día a día? Bueno, pues la verdad que en mayoría en barbate, como expuso, como lo sabéis, nosotros lo que es el cerco, han podido tener la posibilidad de ir a Marruecos, y atendar también con barcos del noro de Cádiz, han quedado varios barcos que no han podido ejercer la actividad, una, por miedo, ya que, y hay que decirlo, las medidas de protección, nos hemos enfrentado desde el primer día, como éramos desde el primer día de sociedad, no teníamos ni ropa, ni nada, pero ya hubo un tiempo que ya lo solicitamos, y por parte de las administraciones, del ayuntamiento, de las habitaciones, pues ya pudimos tener lo que eran mascarillas, lo que eran guantes, incluso las pantallas que se repartieron aquí, por también a cada barco se repartió las pantallas, las pantallas de protección, esto influyó en que eso, que muchos de ellos no quisieron salir al principio, y quedaron ahí, y la gente, pues, viviendo de su paro, o viviendo de su ayuda, que la tuviera, porque allá hay gente, y esto siempre quiero recargarlo, esto va a traer un problema muy grande, y lo dije en otro día, y lo voy a repetir, y lo voy a recargar, cada vez pescamos menos tiempo, ¿por qué? Entre velas, entre malos tiempos, meteorologías, averías que siempre se hacen en los artes, yo estoy haciendo un estudio, y me parece que los barcos de esterco, voy a hablar de esterco, de esterco, máximo, pescan 120, 140, diría yo, 160 días al año, de pesca efectiva, ¿vale? La mitad. Como usted comprende, un barco de estas características, que van a Marruecos, que tienen motores de 800 caballos, que tienen 15 tripulantes de seguridad social, ¿eh? Y con todos los costos que llevan, en base de tal, 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 pescando 160 días al año, esto no puede ser rentable en la vida. Ha mencionado antes Marruecos, sobre esos acuerdos, durante todo este tiempo ya transcurrido, y a día de hoy, ¿hay algo nuevo sobre el país vecino? Sí, igual, lo único que no podemos, no podemos estar en Puerto Marroquí, ¿no? Tenemos que quedarnos bien fondeados, o venir todos los días con la poca pesca, o mucha pesca que se haga, Claro. Vamos a contar que estos son 40 millas mínimos, náuticas para allá, y otras 40 millas náuticas para acá. Claro, porque durante el estado de alarma, a Puerto Marroquí no se podía, no se podía llegar tampoco. Eso, nada más que eso, no nos dejaban por el tema del COVID, por entrar a penetrar lo que era que antes se hacía, no navegar todos los días, sino por el antefondo, o por entrar en los puertos de la base, o ahí, porque, claro, venir para acá es un costo innecesario, y también de los barcos, a lo mejor con 20, 40, 60 caras de boquerones, o de sardinas, eso no es restable. Ir y venir todos los días tiene también su gasto y su faena. Claro. Muy bien, Alfonso Reyes, bueno, pues a ver, ahora hay que esperar a que la propia Junta distribuya, a ver de qué manera ese dinero, y a ver lo que cabe a cada uno, y luego ya está la gestión local, para saber dónde poner, ¿no?, ese dinero. Claro, yo lo que quisiera es que sí, que por favor, y lo pido como una urgencia, porque ya te digo, que hay muchas necesidades, en la flota, vale, en los martesanales, que de cerco, que no pusieran tantas trabas, porque aquí, uno de los problemas es que vendemos, esto de los 75 millones, y vendemos tal, y vendemos tantas ayudas, y la realidad es que cuando después la actitud tiene que ser esas solicitudes para esas ayudas, le piden mil y una cosas, las cuales la mayoría no la pueden cumplir. Entonces, como yo digo, esto es vender humo, esto es vender a la gente. Entonces, que sea un poquito más flexible las administraciones, y además, la necesidad que hay hoy día con el tema del COVID, brecha, y que sea un poquito más flexible, como yo digo, que no pidan tantas cosas. Que sirva esto de ayuda, de aliento para seguir en faena, Alfonso, en una profesión que bien se reconoce, como que de trabajo hay todos los días, pero finalmente el fruto recogido, a veces hay, a veces desgraciadamente no hay nada, y si lo hay, será para pagar esos gastos. Alfonso Reyes, como decimos, de la cofradía de pescadores de Barbate, que haya alivio, como decimos, y hasta un próximo día, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Muchísimas gracias Juan, en un ratito volvemos contigo, y estará Juan Muñoz aquí, en nuestro plató, realizando una videollamada, Antonio Fernández Repeto, y será en tan solo unos minutos. Nosotros por el momento, seguimos con más protagonistas, y es que hoy comienza la reincorporación, en el centro de día de la Residencia Fragela, de este y otros temas, vamos a hablar con su gerente, Pablo Otero, al que saludamos, y damos los buenos días. Hola Pablo. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, encantada de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras Pablo? ¿Bien? Bien, bastante bien. Un poco nervioso por la puesta en marcha, pero bien, bien. Claro. Hoy estáis de estreno, como decimos, hoy comienza la reincorporación, a este centro de día, tomando eso sí, el máximo de precauciones posibles, ¿no es así? Sí, nosotros vamos a hacer una reincorporación, lo más escalonada posible, porque cada residente tiene su día, cada usuario del centro de día, tiene su día de reincorporación, y lo vamos a hacer en cuatro semanas, cada semana, esta semana, hoy empiezan seis, esta semana, estos seis van a ser los mismos, sí, los mantenemos así, los que no tienen ruta, y viven lo más cerca posible, aquí en el centro de Cádiz, la semana siguiente, vuelven otros seis, ya conviven doce, en total, y ya, la tercera semana, ya es cuando cogemos las furgonetas, y hacemos la ruta diaria normal, la tercera y la cuarta semana, es cuando ya empiezan los que, tenemos que recoger en ruta, y bueno, hasta que se normalice, entre los treinta, definitivamente, son los que, los usuarios que son aquí. Bueno, si no me equivoco, habéis adecuado las instalaciones, de la residencia Fragela, para evitar el contacto, ¿verdad? Sí, desde la Junta de Andalucía, nos pedían un plan de contingencia, para que, obligatoriamente, tienen que estar separados, los usuarios de los residentes, hay 78 residentes, que viven aquí, que tienen su habitación, y los usuarios normalmente convivían antes del COVID, con las zonas comunes, compartían comedores, salitas de estar, cuartos de baño, desde ahora la reincorporación, nos exigen que en el protocolo, haya tres salas, o las más cercas posibles, a la entrada y salida de Hércules, que es donde ellos entran y salen, en la que está al lado de la Facultad de Medicina, y ya hemos acotado, tres salas muy grandes, dos de multiuso y un comedor, y la sala de rehabilitación y la sala talleres, pues el personal y el equipo técnico que vaya entrando, pues entra con batas, con manteles, con gorros, con todo tipo de EPI posible, y de material de protección. Pablo, porque lo más importante es mantener esa sensación de seguridad real, no solo sensación, sino realidad de seguridad que existe dentro de la residencia. Claro, hasta ahora, esa seguridad que nosotros plasmamos, tanto el personal como a los familiares, queremos hacerle traslado también a los usuarios, está también en su casa, han estado tres meses fuera y no se le ha podido dar un servicio en condiciones. Les hemos hecho de menos, nos han hecho de menos, y creemos que es demasiado tiempo para que ellos no hayan podido tener nuestras atenciones. Y bueno, lo queremos hacer exactamente, con los mismos protocolos de seguridad, con los mismos protocolos de higiene, aún más si cabe, porque ellos entran y salen, y aquí los residentes están todos los días aquí, y sabemos que le hicimos… ¿Pablo? ¿Pablo? Vamos a ver si recuperamos la llamada, creo que ha habido un pequeño problema telefónico, vamos a intentar recuperar la llamada con Pablo Otero, gerente de la residencia Fragela, que como les contamos, a partir de hoy, pues esta residencia comienza a reincorporar al centro de día, a todos sus usuarios que se suman a los 78 residentes con los que cuenta el centro. Pablo, te tenemos de nuevo, que te habíamos perdido momentáneamente. Perdóname, disculpa. Sin problema. Que os decía que, bueno, con la seguridad que requiere toda esta situación, ¿no? Necesitamos que dar seguridad a los familiares de los usuarios, a los familiares de nuestros residentes, y al propio personal, ¿no? Estamos concienciados de que el personal que tenemos nosotros a disposición de los usuarios de estancia diurna van a ser solo exclusivamente de unidad de estancia diurna, y cuando se vayan a los de unidad de estancia diurna, ellos se duchan, se cambian de uniforme, y vuelven a la actividad, a lo mejor si es acostada, si es la cena, a los residentes. Y, bueno, concienciados de que poquito a poco, paso a paso, creo que estamos llegando a la normalidad. Sí, en la nueva normalidad que ha comenzado esta semana, estamos en la semana 1 de esta nueva situación que vive España, y que poco a poco irá viviendo el resto del mundo. Y hay que decir que la reincorporación, Pablo, de los usuarios del centro de día, lleva consigo que se realicen una serie de pruebas, precisamente por lo que tú has dicho, porque son personas que entran y salen. Claro, a los residentes y a los usuarios, nos hemos hecho ya dos veces el test rápido, y nos han hecho las pruebas para, y hemos salido, gracias a Dios, por ahora, todo negativo. A los usuarios le pedimos que, que para que entren aquí en el centro, en su centro, porque hay una prueba negativa, y se lo hacemos justo antes de entrar. Lo hacemos el primer día, los primeros días, los seis primeros que entran hoy, es el primero que entran la semana que viene, todos el primer día, quince minutos, le hacen la prueba, y los quince minutos espera, y si es negativo, entra. También sí que es verdad que nos va un poquito, la Junta de Andalucía nos establece unos protocolos un poquito más exhaustivos que antes. Ahora, al más mínimo síntomas, sí que tenemos que ser conscientes, tanto la familia del usuario, el usuario y nosotros, que al más mínimo síntomas, que haya fiebre, que tenga algún síntoma de diarrea, que tenga determinados síntomas que puedan, ser un poquillo sospechoso, pues es mejor que se quede en casa, y bueno, a los pocos días, pues si va normal, pues vuelva al centro. Claro, estamos hablando, Pablo, de los usuarios de este centro de día, pero quería también que habláramos del personal, el personal que atiende a estos usuarios, que también van a contar con todas las medidas de seguridad, de higiene, para que no haya ningún tipo de problema. Sí, nosotros, a los usuarios, a distancia y diurna, le vamos a seguir atendiendo el personal de aquí, es exclusivamente para los usuarios de unidad de estancia y diurna, los auxiliares que atienden a unidad de estancia y diurna, solo exclusivamente para ellos, y el personal técnico que compartimos, los residentes y los de unidad, sí que tiene las directrices de que, a una hora van a hacer rehabilitación, a una hora hacen estimulación cognitiva, a una hora hacen talleres, y en cuanto terminen de compartir con ellos el taller correspondiente, pues tiene que cambiarse de uniforme y ducharse, los vestuarios que tenemos aquí acondicionados, y volver a la actividad con los residentes normales. Sí, eso es lo que entendemos. Bueno, Pablo, en otras conexiones telefónicas que hemos tenido contigo hace unas semanas, nos habéis contado, pues bueno, cómo llevabais esta situación de emergencia sanitaria, que ya hemos dejado atrás, bueno, lo que hemos dejado atrás es el estado de alarma, porque la situación de emergencia sanitaria, podemos decir que continúa, hay que estar muy pendientes del coronavirus, que no ha desaparecido, pero me gustaría saber, cómo encara la residencia fragela a esta nueva normalidad, qué tiene por delante, cómo se la plantea. Pues mira, nuestra intención es, que en pocos meses, ahora no sé si será final del verano, o cuando venga septiembre, octubre, nuestra idea es que, la residencia y la unidad de estancia diurna compartan ya las dependencias normales, el personal sí que, este sector tiene que ir más despacito que otros sectores, sí que es cierto, ya la gente sale por la sala a la calle, ya estamos haciendo una vida lo más parecido posible a lo que hacíamos antes, pero aquí queremos, hemos pedido comprensión tanto por los familiares como a nuestros propios residentes y a los usuarios y los familiares de los usuarios de estancia diurna, que entiendan que si han confío en nosotros desde el principio, que queremos lo mejor para ellos y para nuestros propios trabajadores y tenemos que ir un poquito más despacito que el resto de sectores. Hay que cuidar muchas vidas, somos responsables de muchas vidas y sí que es cierto que estamos entrando a la normalidad, pero hay que mantener mucha cautela y muchísimo cuidado. Aquí antes teníamos muchísima delicadeza en el trato con el residente, pero ahora extremamos las medidas de higiene, extremamos todo tipo de contactos y estamos más cuidadosos tanto con los residentes como con los usuarios. Entonces, yo no sé cuándo llegará la normalidad definitiva, pero creo que cuando llegue, nosotros haremos un poquito más despacito que el resto. Bueno, pues esperemos que esa normalidad definitiva llegue lo antes posible. Agradeceros muy mucho la labor que realizáis en la residencia Fragela, que es maravillosa y esperamos que esta reincorporación de los usuarios del centro de día se haga sin ningún tipo de problema y que estén tan bien atendidos como lo han estado siempre. Gracias a vosotros. Muchas gracias y por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, Pablo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Pablo Otero, gerente de la residencia Fragela, que como saben, como les hemos dicho, hoy ha comenzado la reincorporación del centro de día tomando el máximo de precauciones posibles. Son 78 residentes los que están allí y ahora se van a sumar otra serie de usuarios que entrarán y saldrán y formarán parte de ese centro de día, como les he dicho, con personal que atiende, pero de forma independiente a los usuarios que están allí de forma habitual, es decir, a los 78 residentes. Un personal que está compuesto por fisioterapeutas, por psicólogos, por animadores y también por otros terapeutas y que, por supuesto, contarán con el material higiénico-sanitario necesario y con las labores de desinfección y que sea necesario para no tener y no poder contagiar en el caso de que haya algún tipo de problema, algún tipo de infección a ninguna otra persona. Así que le deseamos lo mejor a la residencia Fragele y a su gerente, Pablo Otero, que siempre tiene a bien atendernos telefónicamente y contarnos el día a día de esta residencia gadetana, al igual que también es amigo de esta casa el presidente de la patronal de hostelería, Antonio de María, al que saludamos. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Hace ya unas semanas, es que es mucho tiempo porque nosotros tenemos siempre un contacto muy directo contigo y ya hacía varias semanas que no hablábamos. Nos alegramos de que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente, porque hemos empezado el verano, allí empezó el verano, hemos terminado las medidas correctoras de la crisis y bueno, ahora lo que nos queda ya es encarar por derecho a ver si efectivamente somos capaces de superar este desierto que ahora mismo se nos presenta por delante. Pues eso te quería preguntar, Antonio, ¿cómo encara la patronal de la hostelería esta nueva normalidad en la que hemos entrado? Pues mira, en principio, con optimismo porque ya se habla que el aeropuerto en cuestión de unos días va a estar operativo, se ha abierto la frontera, ya viene gente de Centro Europa, las provincias y las comunidades también están interconectadas, las terrazas ya han recuperado el 100% de su espacio, aunque es cierto que algunas mesas se perderán porque hay que seguir conservando un metro y medio de seguridad física para los clientes, en el interior el 75%, aunque es cierto que en esta época la gente quiere estar en la terraza, no suelen estar dentro. Las playas se están comportando muy bien, con su lógica ocupación máxima cuando sube la marea, pero bueno, eso se esperaba y yo creo que lo que hay que pedir es que seamos capaces de llegar al final del verano, yo no digo que hayamos ganado algún dinero, pero por lo menos que hayamos compensado la situación del verano, sobre todo por los puestos de trabajo. Bueno, Antonio, el COVID ha dejado, podemos decir así, tocada a la hostelería gaditana que ahora tiene que sobreponerse, ¿qué herramientas son las que van a utilizar los hosteleros gaditanos para intentar suplir todas estas pérdidas que se han tenido durante estas semanas de emergencia sanitaria? Pues mira, no hay herramientas, no hay herramientas porque las pérdidas han sido muy grandes, pérdidas además a empresas muy pequeñitas porque cuando se trata de empresas de una cierta entidad, pues mira, tiene otros mecanismos, pero un señor que tiene un bar con dos empleados, esa criatura, ¿qué va a hacer? O el que está con su mujer en la cocina y él en la barra, ¿no? Y los alquiler ha tenido que estar pagándolo y la luz y el agua y el teléfono, en fin, todos los gastos mínimos que ha habido que hacer frente. Nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que redoblar los esfuerzos en atender a nuestra clientela, en garantizar su seguridad, en crear confianza, en si dábamos un buen servicio todavía mejorarlo y bueno, y esto pues correr un tupido velo una vez que pase y Dios quiera que una vez que finalice el verano pues seamos capaces ya de haber encontrado la vacuna y que volvamos a la normalidad total porque existe en el aire, existe un cierto miedo a ese rebrote que tanto se habla, ¿no? Y eso ya sería la puntilla. Esperemos que no sea así, Antonio, y que ese rebrote no se produzca. Esta mañana, primera hora, hemos hablado con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Ernesto Cervilla, que se encontraba, pues bueno, bastante positivo en tanto en cuanto creen que va a haber una pronta vacuna contra el COVID a finales de este año o principios del siguiente, así que esperemos que sea así. Sé que es pronto a lo mejor para pedírtelo, pero ¿existe algún tipo de previsiones de cara a este verano 2020, un verano muy especial para la hostelería de Cádiz? Pues mira, a mí me da la nariz que podemos alcanzar un 80% de ocupación en lo que es el mes de julio y agosto, uno con otro. Yo espero que así sea porque las vacaciones ya forman parte de la forma de vivir de las personas, ¿no? Aquellas que se lo pueden permitir no van a renunciar a sus vacaciones, entre otras cosas porque los niños ya han terminado el colegio, si hay tiempo libre, pues aunque no se viajen y se vayan muy lejos, pero bueno, la gente va a procurar de alguna manera vivir la vida porque si algo hemos sabido apreciar en estos tres meses es que hemos cambiado, hemos cambiado la mentalidad, por lo menos eso espero. El perfil de la persona que visite Cádiz en este verano marcado por el COVID-19 va a ser muy distinto a los visitantes que hemos tenido antes, Antonio. No, precisamente es una gran ventaja que nos conocieran los que van a venir porque es una provincia abierta, una provincia que tiene unos espacios de naturaleza impresionantes, de playas, de fin, somos abiertas al sol, ¿no? Y yo creo que eso como que ha determinado que sea quizá el territorio más solicitado por la gente cuando se le ha hecho encuesta preguntando y usted este verano iba a ir de vacaciones, ¿a dónde va a ir? Andalucía, dentro de Andalucía, a Cádiz. Esperemos que eso luego se confirme, pero desde luego la provincia de Cádiz es una provincia bendecida por la mano de Dios, con 45 playas, con unos espacios de costa impresionantes y ya se ha visto que la playa al final pues tiene su tirón, estamos en pleno verano y yo confío y deseo pues que al final nuestra clientela vuelva a disfrutar de lo que viene disfrutando de tantos años y nosotros pues también podamos de alguna manera sentirnos seguros de nuestro producto porque cuando hay situaciones de crisis llega un momento en que ya no se fía uno ni de uno mismo. Sí, es cierto. Desde luego que la provincia de Cádiz es un destino de sol y playa pero tiene muchísimos más reclamos, los conocemos muy bien los que vivimos aquí, los que han nacido aquí, a los que nos han adoptado como es mi caso, así que esperamos que sean muchos los turistas que se acerquen este verano y que la economía y la hostelería gaditana se recupere todo lo posible. Antonio, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y entrar en directo en El Mirador. Pues muchas gracias y aprovecho para desearos a todos un feliz verano. Igualmente, Antonio, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego, Antonio. Bueno, pues despedimos a Antonio de María, presidente de ORECA y nosotros a las 10.55 de la mañana hacemos un alto en el camino, vemos unos cuantos anuncios, un poquito de información comercial y regresamos enseguida con nuestro compañero Juan Muñoz en plato. Hasta ahora. 11 de la mañana y ya tenemos en plato a nuestro compañero Juan Muñoz. Bienvenido, Juan. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien, pues mira. Nosotros nos alegramos mucho todo el equipo de que estés aquí abajo en plato. Estamos al hilo desde hace tres meses y pico, ¿verdad? Contando lo que pasa, pero mira, tan cerquita, además en directo, pues desde hace tiempo no hemos tenido oportunidad. Es verdad, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos en la nueva normalidad y esperemos que esto vaya a mejor según vayan pasando las semanas. Bueno, la apuesta de cada uno es esa, ¿no? De venir aquí y de hacer más incluso de lo que hacía y especialmente porque a partir de ayer como ya sabemos con la nueva normalidad son muchas otras cosas las que podemos tratar en este espacio que llevamos. Ya no solamente es coronavirus, son muchos más temas de actualidad como lo que nos trae ahora Juan Muñoz. Adelante, Juan. Bueno, pues sí, tenemos además a un colaborador, colaborador, se le pide lo que sea y es una de esas personas que no se lo piensa dos veces. Estamos hablando de Antonio Fernández, repito, seguramente que ustedes ya lo conocen porque es fiel a las terturias del mirador justamente antes que llegase todo esto y Antonio además es uno de los que echan el ojo a lo que sucede en nuestra ciudad de Cádiz porque además colabora con otros medios como la voz digital hay que decirlo y donde semanalmente también apunta un poco su opinión sobre lo que ve y especialmente yo quiero tratarlo, Ana, hoy con nosotros porque es uno de esos alumnos de la Escuela de Música de San Felipe que sigue insistiendo yo diría perpetuo ya es uno de esos alumnos de esa Escuela de Música que ya lo tenemos aquí ya lo están viendo ustedes Antonio además con cara no sé si de sorpresa por estar nuevamente en el mirador aunque de otra manera Antonio que tal bienvenido buenos días bueno bien hallado a todos los compañeros de Onda Cádiz es verdad llevamos unos meses un poco separados a consecuencia de este maldito coronavirus pero bueno yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando lo que era habitual que era nuestra vida nuestra vida social Antonio antes de entrar en la Escuela de Música de San Felipe Neri hombre ayer se empezaba todo esto ayer domingo Cádiz las playas la gente los visitantes los coches por la calle en fin un poco volver a esa nueva normalidad la visión que tiene Antonio cuál es de todo lo ocurrido desde ayer domingo hombre yo yo particularmente he estado confinado como todos prácticamente además me han protegido porque yo sufrí una afección cardíaca hace unos años con lo cual me he mantenido un poco aislado de lo que es la calle y ayer el viernes salí por primera vez a cenar con mi mujer a la calle de la palma concretamente y vi la ciudad un poco triste realmente había poca gente en la calle yo creo que poco a poco tendremos que ir perdiendo esos miedos al contacto físico también veo que hay mucha insensatez en la calle yo creo que la gente está perdiendo demasiado se está haciendo una campaña de que volvemos a la normalidad y volvamos y volvemos a una situación diferente a la que teníamos antes de meternos en nuestras casas porque el virus está ahí eso no hay que olvidarlo y hay que tener mucha precaución de que nos volvamos a caer otra vez en la en la en la situación que nos pasó en el mes de marzo las playas que tenemos una suerte en Cádiz que tenemos las playas en nuestra en nuestra ciudad la verdad la verdad es que salvo dos playas que son Santa María del Mar y La Caleta con marea alta la playa La Victoria va a acoger a todos los que quieran lo que pasa que claro la gente ha acogido con muchas ganas la salida pero yo no veo el ambiente todavía abierto o sea lo veo un poco un poco la gente un poco está reticente todavía eso a pesar además de la cantidad de gente que bueno según desde donde se mire efectivamente Antonio hablamos de la escuela de música San Felipe y de esos antiguos alumnos de una escuela de música un grupo por cierto muy activo a pesar de los años y a pesar que llevamos todo el tiempo que llevamos sin vernos las caras pero bueno tenemos entendido además activo y telemáticamente se ha demostrado ¿no? Sí, sí la orquesta digamos la escuela no ha parado desde el confinamiento a nosotros nos sorprendió preparando el décimo aniversario de la escuela que se celebra se está celebrando este año y nos cogió a todos los alumnos y a los profesores preparando un macroconcierto de Semana Santa que íbamos a dar en la iglesia de San Felipe Neri y bueno nos encontramos con todo el programa de marchas profesionales en funcionamiento y no lo hemos podido hacer se hizo una pequeña muestra a través de online con una de las marchas grabamos Rocío online se emitió por 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 las redes sociales y a partir de ahí bueno la escuela ha mantenido una actividad frenética yo creo que los profesores tanto el el director Daniel Borrego que es el director de la escuela como su jefa de estudio Inmaculada Arronilla y todo el elenco de profesores han hecho un trabajo impro durante todo este confinamiento se han publicado prácticamente todas las semanas algunas de las agrupaciones que están formándose en la escuela los alumnos hemos seguido recibiendo las clases online tanto de lenguaje musical como de instrumentos o sea que yo creo que la escuela ha funcionado ha reaccionado de una manera ejemplar tanto los profesores como los alumnos y habitual es también la escuela distintas actividades durante el desarrollo del curso imaginamos también por la dificultad que hemos tenido en estos meses se han hecho incluso audiciones online y se prepara un final de curso que creo ha sido estos últimos días en esta última semana mirando un poquito hacia adelante en ese sentido tiene el propio grupo de antiguos alumnos algo previsto un encuentro o algo musical para este verano si nosotros concretamente yo precisamente el viernes he participado en una sesión online que hemos hecho todos los alumnos de despedida digamos del curso de todos los instrumentos de cuerda pero durante este mes durante estos meses bueno pues está el grupo dando caña que es de hay diferentes agrupaciones que se han ido formando a través de los diferentes instrumentos ahí estamos viendo en pantalla la coral la coral de San Felipe Neri ahí tenemos a Pedro Bellido también haciendo una 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 actuación en solitario o sea se han hecho muchísimas actividades que todo el mundo la puede la puede seguir viendo en Facebook yo creo que todos los profesores se han esforzado ahí estoy yo también haciendo mi finito de violín pero bueno yo creo que realmente la actividad no ha parado yo animo a los gaditanos a que conozcan la escuela a que conozcan nuestras actividades yo ya llevo seis años de alumno y pretendo seguir muchos más Antonio ya pensando un poco en el próximo curso no sé si tienes conocimiento de por dónde van a ir un poco los tiros la situación para este 2020-2021 bueno ahora mismo tenemos una gran incertidumbre porque realmente hasta que no hasta que no se encuentre una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus la verdad es que la vida no va a ser la misma la convivencia está condicionada al uso de protectores sociales como las mascarillas los geles de lavado de manos la distancia social todo eso y incluso por ejemplo en el canto es fundamental en el canto si hay que estar a un metro y medio o dos metros mínimo porque cuando canta lo que son las partículas de gérmenes pueden ir a mucho más lejos de un metro y medio entonces todo eso hay que condicionarlo hasta que no se vuelva a una vida normal como una vacuna o un tratamiento efectivo para esta pandemia no sabremos lo que podremos hacer indiscutiblemente esto nos ha servido de experiencia para tener una serie de medidas como se han podido hacer bueno el teletrabajo las clases online todo esto ha servido para que vayamos adquiriendo una experiencia de algo que para nosotros era totalmente desconocido bueno la matriculación para el próximo año no está de más decirlo porque se prevé abrirla pues en el próximo mes de julio por cierto una matriculación Antonio que está abierta durante todo el año no tiene que ser forzosamente ahora no no ahora mismo se están haciendo las prescripciones online y ahora en el mes de julio nuestra jefa de estudio Inmaculada Arjonilla y Daniel Borrego irán llamando a los que han solicitado pertenecer a la escuela para hacer una entrevista con ellos y escribirlo a los diferentes instrumentos y a los diferentes cursos de formación y la normalmente la escuela no está cerrada nunca porque la gente se puede ir lo que pasa es que claro lo lógico es que se empiece a ir con el curso entonces durante el mes de julio se irán haciendo las programaciones del año y ya en el mes de septiembre octubre empezaremos las clases ya habituales que no sabemos cómo serán si serán online o serán presenciales Antonio ¿puede haber algún alumno jovencito que diga este hombre ¿desde cuándo está como alumno de la propia escuela de música? Hombre si es que lo bonito de la escuela es la diversidad de edades yo tengo yo voy a cumplir dentro de unos días 70 años entonces y yo soy alumno desde hace 6 años pero es que yo me codeo a lo mejor con un chico que está estudiando violín con 14 años entonces lo bonito de la escuela es la convivencia de todos los alumnos y de todas las edades yo una de las cosas que me han mirado es la capacidad que tiene la capacidad que tenemos ¿no? todos de convivir de intercambiar nuestras experiencias y bueno nos tuteamos gente mayor con gente muy muy joven yo creo que es muy gratificante la verdad es que a mí me ha supuesto un descubrimiento de una actividad que yo no conocía hasta ahora porque yo me he dedicado a la medicina toda mi vida y me ha llenado un espacio vital que perdía al haber terminado mi carrera profesional hospitalaria ¿no? oftalmólogo en este caso Antonio reconocido profesional también en la ciudad de Cádiz y fuera de ella bueno pues Antonio lo que queríamos era compartir contigo un ratito de radio y de televisión en la pública de Cádiz porque es momento de acordarnos también como no de aquellos que quieren aprender música y en ese sentido hemos querido yo quería Juan yo quiero aprovechar un momentito yo quiero hacer un llamamiento a las autoridades culturales de la ciudad para que cuenten con los profesores músicos que tenemos en nuestra ciudad tanto en la escuela de San Felipe Neri como en nuestra ciudad la orquesta barroca ha nacido hace unos años y he visto con sorpresa que la programación cultural de nuestra ciudad en cuanto a música clásica no cuenta con estos magníficos músicos que tenemos en nuestra ciudad yo creo que ahora es el momento tanto de defender a la industria al pequeño comercio como a nuestros profesionales musicales que son magníficos como para tenerlo en cuenta en la programación de verano de nuestra ciudad cultural verano e invierno que yo creo que eso hay que aprovecharlo es un caldo de cultivo que se está gestando en la ciudad y que realmente no cuentan con ello yo creo que eso tendría que ser de obligado cumplimiento que cuenten los programadores culturales con los con los profesionales musicales que tenemos en nuestra ciudad sirva este llamamiento que haces también precisamente para que llegue a oídos y que ojalá también formen parte de esas actividades que se organizan no solamente en verano sino en cualquier fecha del año Antonio Fernández repito amigo de esta casa y amigo de todo el mundo porque persona al que se le llama y levanta el teléfono de manera rápida muchísimas gracias por aceptar este caso la nuestra y feliz verano no gracias a vosotros por contactar conmigo yo creo que es muy gratificante que nuestra nuestra televisión cuente con los gaditanos un abrazo muy fuerte para todos y espero veros presencialmente dentro de poco no falta mucho ya verás como si Antonio gracias lo dicho adiós buenas pues mira la escuela de música San Felipe Neri reconocida durante muchísimos años precisamente ya no por la juventud que va a aprender música sino por esos antiguos alumnos que no paran de aprender y eso siempre es bueno como Antonio exactamente al que le mandamos un beso muy grande gran amigo de esta casa y le queremos mucho gracias Juan Muñoz hasta mañana hasta mañana despedimos a nuestro compañero Juan que se pone a trabajar ya para el programa para el mirador de mañana y nosotros continuamos ya saben que desde esta casa estamos haciendo especial hincapié en la defensa y en el apoyo al pequeño comercio de la localidad para hablar sobre este asunto tenemos al teléfono a la gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto Beatriz Gandullo muy buenos días Beatriz muy buenos días Ana muy buenos días a todos gracias encantada de hablar contigo un día más igualmente lo sabes desde la radio televisión municipal no cesamos en el empeño de apostar y defender el comercio tradicional a los minoristas al comercio local hace tan solo unos minutos hemos visto esa campaña puesta en marcha por CCA bueno ¿cómo está yendo la campaña? cuéntanos bueno pues la verdad que la campaña está yendo muy bien es muy emotiva y así se nos ha hecho llegar la gente que la ha visto me decía bueno con la que tengo más contacto y confianza Beatriz he llorado he llorado cuando cuando ha terminado el vídeo pues tenía tenía las lágrimas en los ojos la intención de esta campaña era precisamente eso no buscar que la gente llorara lógicamente pero sí un poco ponerle cara a esa gente que está detrás de los mostradores o de las barajas porque muchas veces hablamos de empresa y la palabra quizás es muy fría o al menos así lo entiendo yo y no dejan de ser familias pues que bueno pues se buscan la vida en su empresa familiar o en su establecimiento que lo han o lo están pasando muy mal como todo el mundo y bueno lo que buscábamos era que desvirtualizar un poco el concepto y llegar un poco al corazón de nuestra gente y parece ser que eso exactamente pues que eso sí se ha conseguido está claro nosotros mientras que hablamos contigo Bea estamos viendo esa campaña en la que se pueden leer mensajes como pues bueno mensajes de miedo de que han pasado miedo de que han pasado incertidumbre pero también mensajes muy positivos en tanto en cuanto consideran que entre todos saldremos adelante esa es una frase que dice uno de estos comerciantes es muy importante apoyar al comercio local ¿verdad? ellos hacen ciudad exacto para nosotros nosotros no entendemos creo que todo el mundo el confinamiento por ejemplo ha hecho que la ciudad se apagara no solo porque no había gente en la calle que por supuesto es prioritario sino porque quien da vida a las calles quien enciende la luz de la ciudad creo que es el comercio la hostelería la restauración las pequeñas empresas y pymes que conforman nuestra ciudad hemos visto la ciudad más apagada que nunca o sea yo no creo que nadie había visto esta soledad daba escalofrío asomarse a la ventana ¿no? y nosotros somos la ciudad todos somos la ciudad o sea el que va a comprar el que está detrás del mostrador para recibirnos el ciudadano que pues que va a trabajar digamos que entre todos hacemos ciudad y esto es algo muy importante nosotros hemos hecho este llamamiento no solo para que la gente compre en Cádiz Centro nosotros estamos haciendo el llamamiento para que la gente baje a su esquina a su barrio es momento de ayudar a todos y creo que ahora mismo pues tomarnos la cervecita en nuestro barrio en nuestro bar de la esquina o comprarle a la camisería de debajo de casa o o comprarnos un vestido nuevo cuando tengamos la ocasión en nuestra tiendita de siempre no solo está ayudando a la recuperación de la economía de la ciudad sino a esas familias que están detrás y que generan empleo y que a su vez cuando ganan dinero van al bar de al lado y se lo gastan allí un poco generar economía local con esta solidaridad ¿no? teniendo conciencia sobre el consumo Bueno hemos estado 14 semanas en estado de alarma han sido muchos los comerciantes que han pasado por este programa Beatriz y vosotros tenéis información de primera mano ¿qué balance hace Cádiz Centro de estas 14 semanas tan duras? Bueno pues han sido semanas muy difíciles no no te voy a mentir porque es verdad que hemos visto de todo hemos pasado por momentos muy críticos porque porque los hijos no llegaban porque había gente que no sabía cómo hacer frente a lo que estaba sucediendo porque es verdad que es una crisis sanitaria mundial nunca vista que se ha cobrado miles de vidas y que eso ya ya eso es dramático pero que ha ido acompañada de otro drama que es la crisis económica y que bueno nosotros somos positivos y queremos pensar que poco a poco vamos a ir recuperándonos pero que está siendo complicado así que es verdad que según pasan los días y los ciudadanos y ciudadanas van saliendo a la calle con todas las medidas de seguridad y nos vienen visitando y poco a poco se va reactivando esta maquinaria que conformamos todos pues está siendo más llevadero de hecho los comerciantes están muy contentos porque a priori cuando abrimos teníamos la sensación de que esto de que la gente no iba a salir a la calle la gente tenía o y tiene sigue teniendo todavía mucho miedo por eso hay que ser prudente y estar comprometidos para no volver atrás para salir a la calle pero de forma responsable y bueno poco a poco se está engrasando esta máquina que está haciendo que empecemos a funcionar de nuevo hoy comienza esa nueva normalidad que el Estado anunciaba o la nueva realidad que la Junta de Andalucía nos decía y bueno se han visto los criterios ahora modificados para mejor un poquito de más aforo un poquito de más libertad pero como siempre digo con mucha prudencia con mucho compromiso y sobre todo con responsabilidad de cada uno vamos a conseguir salir adelante está claro Beatriz y cómo encaran los comerciantes de Cádiz esta nueva normalidad que como comentas y llevamos diciendo desde que comenzará este mirador pues ha comenzado desde el día de ayer es nuestra primera semana de mirador enmarcada dentro de esta nueva normalidad ¿cómo se lo han tomado los comerciantes gaditanos? Bueno pues muy bien de forma muy positiva porque esta nueva realidad o esta nueva normalidad ya no sé qué termino lo voy a usar como te decía nos da un poquito más de juego ¿no? porque por ejemplo a la hostelería pues ya se le permite embarra el 75% de su aforo que ya es un poquito más se ha reducido la distancia de seguridad de dos metros a un metro y medio esto también nos permite bueno pues a la hora de controlar el aforo pues que podamos jugar con un poquito más de gente dentro de los establecimientos siempre que se permitan o siempre que se respeten perdón las medidas de seguridad el grupo máximo de personas ahora son 25 personas de manera que tú ya pues si tienes una familia pues que sea grande que nos hemos encontrado también con con familias que no se podían juntar porque bueno pues porque son muy numerosas entonces las terrazas ya se pueden ocupar al 100% en fin la economía esto es necesario para reactivar la economía es decir si nosotros poco a poco y insisto siempre con responsabilidad vamos acudimos a los a los sitios y los bares las tiendas por ejemplo que el aforo también ahora en las tiendas se aumenta podemos ir bueno pues reactivando el consumo pues iremos a mejor estoy convencida entonces bueno estamos estamos contentos queremos como digo animar a la gente a que con responsabilidad salga a la calle a consumir en las medidas posibilidades de cada uno y bueno esperemos que que la cosa vaya bien y que funcione claro esperemos que sea así y me gustaría bueno Beatriz en nombre del CCA como gerente que eres pues bueno agradecer no a los gaditanos y a las gaditanas ese apoyo que al fin y al cabo son ellos los que están haciendo posible que poco a poco los comerciantes minoristas y detallistas de la ciudad pues bueno tiren para adelante ¿verdad? Efectivamente yo no me quería hoy despedir bueno en primer lugar sin agradecer a la radiotelevisión municipal la cobertura que se nos ha estado dando el continuo contacto con nosotros Ana personalmente quiero agradecerte a ti pero también a los compañeros que te acompañan a las cámaras que han venido con nosotros a ver cómo nos encontrábamos a grabar los recursos para poderlos emitir a los compañeros de radio estoy muy agradecida o estamos muy agradecidos un placer yo hablo en primera persona pero siempre en representación de un colectivo que la verdad que es bastante grande y que lo necesitábamos y ahí habéis estado entonces bueno en nombre también del presidente y la junta directiva de este CSA muchísimas muchísimas gracias gracias a vosotros también bueno a los gaditanos efectivamente como tú bien dices esto no sería posible sin nuestros vecinos y nuestras vecinas estamos muy muy agradecidos también a ellos ellos han demostrado que con responsabilidad sí se puede Cádiz ha venido siendo una ciudad modelo en todo lo que se venía viendo del confinamiento hemos sido unos ciudadanos responsables vamos a seguir siéndolo estoy convencida de ello y bueno todo aquel que ha decidido dejar un poco la compra online o volver a visitarnos para un poco ayudarnos entre todos también nos ayuda mucho y estamos convencidos que gracias a ellos pues vamos también a seguir adelante y por último si me das un pequeño minuto por supuesto quiero trasladarle a todo el mundo que haya bueno pues perdido a algún ser querido en este tiempo nosotros desgraciadamente hemos tenido también algunas pérdidas entre nuestros compañeros nos hemos tenido que despedir de gente que ha sufrido coronavirus y que recientemente pues nos dejaba toda mi fuerza todo mi apoyo todo mi cariño no estábamos preparados para esto no lo estábamos y sé que están siendo momentos muy difíciles pero tenemos que continuar así es la vida desgraciadamente entonces lo único que queremos desde aquí es mandarle un abrazo muy cariñoso para que encuentren las fuerzas y el camino para levantarse pues seguro que será así Beatriz muchísimas gracias a Cádiz Centro por la labor que desarrolláis lo han dicho todos y cada uno de los comerciantes a los que les hemos preguntado cuando han entrado por teléfono esa cobertura maravillosa que les habéis dado así que felicidades y gracias a vosotros por la colaboración con la Radio Televisión Municipal es algo mutuo muchísimas gracias muchas gracias Ana gracias un abrazo Bea un abrazo hasta luego bueno pues despedimos a Beatriz Gandullo gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto y no nos cansaremos de seguir repitiendo en este mirador y en esta Radio Televisión Municipal la importancia de que ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local hay que salir a la calle y comprar bienes y servicios en nuestras tiendas en las tiendas de Cádiz Capital vamos a hacer un nuevo alto en el camino nos marchamos a publicidad regresamos ahora con nuestro compañero Germán García y con nuestro compañero Natanael en la recta final del Mirador hasta ahora último bloque de este Mirador de lunes dentro de esta nueva normalidad y como les he prometido pues aquí tengo a mi compañero Germán García de nuevo hola Germán aquí estamos desde las nueve que comenzará el Mirador pero nosotros estamos desde las siete de la mañana preparando todos los contenidos eso quiere decir que a las once y treinta y un minutos de el mediodía lo que tenemos es ganas ya de ir pensando que vamos a almorzar esta tarde así que yo creo que un buen plan sería Ana recoger los trastos e irnos hasta Calesas 15 barra cero uno que buen plan que eso es más conocido como el restaurante de Pepe el Caja pues yo me voy ¿y tú? ¿nos vamos? ¿en directo? vámonos en directo nos vamos hasta la Cuesta de la Escalesa Pepe ¿qué tal? pues muy bien Germán loco por porque ya esto la nueva normalidad ¿qué es la nueva normalidad Germán? ¿qué es la nueva normalidad? la nueva normalidad es ir a tu bar frecuentar lugares nuestros lugares de cabecera ¿no? y estar con los amigos de siempre y vernos lo importante la nueva normalidad tiene que ser vernos y con las medidas de precaución que hay que tener pero sobre todo con mucho sentido común ¿verdad? hay que cambiar el chi ya Pepe eso de quédate en casa tu programa aquí en Onda Cádiz eso ya quedó ahí en el olvido y hasta que el virus quiera también ¿no? ahora ya lo que queda es echarnos a la calle yo creo que que hace uno quédate en la calle vamos a uno que sea quédate en la calle quédate en la calle y promoviendo Pepe pues y reinventándonos porque al final la hostelería dada la circunstancia tras la crisis sanitaria aquellos que han subsistido y han abierto de nuevo sus locales lo han hecho con esas limitaciones y también pues poniendo en marcha nuevas iniciativas en tu caso y lo vamos a ver ahora en unas imágenes y yo lo comprobé el pasado viernes por la noche que estuve en tu restaurante pues acondicionado con las medidas de seguridad y también pues redistribuyendo y creando nuevos espacios ¿no Pepe? sí Germán porque a ver yo más que reinventarnos yo creo que hay que readaptarse ¿no? a ver ¿cuáles son las condiciones? esto va por aquí esto pues vamos a ver la gente quiere venir a Cádiz ¿no? y al final hice una visión general y digo la gente ¿Cádiz qué? Cádiz es carnaval Cádiz es alegría Cádiz es sol y Cádiz es pasarlo bien ¿no? desde el punto de vista del que viene de fuera de Cádiz y digo todo esto se puede aunar entonces ¿qué pasa? el problema está en la separación de las mesas le dimos mil vueltas mil vueltas es más el viernes lo hice de una forma el sábado lo he hecho de otra y hemos pensado en traer carnaval y carnaval por dos motivos porque el público tiene muchas ganas de carnaval y porque la gente de carnaval tiene muchas ganas de público ¿no? entonces hemos unido eso esas ganas y la verdad que fue un poco os voy a contar porque ha sido anecdótico yo me gustaba pegarme mi carretita por Cádiz y me encontré con con Tony el Piojo y esto lo voy viendo de lejos y se te ocurre algo ¿no? como voy pasando por al lado digo Tony tú tienes ganas de cantar y soy yo ¿estoy loco por cantar? y lo voy a hacer pero entonces seguíamos seguía corriendo ¿sabes? oye mira que esto te voy a llamar y eso era el lunes y y a ver cómo sería el cartel esto esto cómo podríamos hacerlo cuánta gente podríamos meter y lo llamé lanzamos el martes la la propuesta al público porque es entrada libre pero previa reserva de mesa para que la gente venga aquí a disfrutar de calesas y de de nuestra gastronomía pero tiene la suerte de ver un espectáculo en directo tan nuestro como es el carnaval ya ha sido así después anuncié Manolito Santander y Carlos Pérez y tuvimos que ampliarlo al viernes porque el sábado se llenó ya este sábado tenemos a a Vicente Lázaro Lali y a Germán Rendón bueno bien bien y yo creo que vamos a entrar al foro o sea que Lali y Germán que no hagan nada el viernes que no hagan planes porque lo tenemos que adelantar el viernes también Pepe esa era esa era la segunda parte del cumple yo empezaba por la redistribución del local acondicionado no te preocupes contextualizo un poco para el el televidente y la televidente que está ahora mismo sintonizándonos en este mirador de verano lo ha dicho Pepe Elcaz además de contar con nuevos espacios dentro de su local en la cuesta de las Calesas con una terraza acogedora justo al lado del busto de Manolo Moreno una terraza con varias mesas que bueno es un lugar fantástico para echar una 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 cervecilla un refresquillo y también pues Pepe pensando en el público y también dándole una oferta como tú decías a todos aquellos que nos van a visitar a partir de ahora que disfruten de nuestra fiesta grande lo has hecho con Tony El Piojo Manolín Santander Carlos Pérez la pasada semana este fin de semana vamos a tener oportunidad de escuchar una copla gracias a ese vídeo que nos ha enviado y ya pues contándonos planes de futuro Lali y Germán quieres durante todo el verano ofrecernos carnaval no sé si vas a cambiar también de otra disciplina artística flamenco tan nuestro en nuestra tierra cuéntanos mira quiero también alternar pero bueno ahora mismo está funcionando bien el carnaval no me toque ¿no? pero si te quiero hacer también una cosita que la adelanto aquí a vosotros que siendo a lo que yo me dedico también siendo un local mío creo que el humor también tiene que estar presente entonces quiero hacer las noches de Pepe que sea que va a ser con gente de la ciudad gente que tiene mucho arte que a lo mejor no se dedica plenamente a eso y queremos hacer algo ahí en Calesa de una presentación por mi parte y después darle paso a gente que se que se está iniciando en esto que lo hemos podido ver en nuestro programa de Onda Cádiz que hicimos y yo creo que que puede que va a gustar porque vamos a pasar yo lo que quiero que esto sea tú vayas a Calesa y sepas ya que llegue ya un momento que que un poco te dé más igual que sea tal o cual quien actúa porque tú lo que sabes que en Calesa vas a tener un concepto de pasarlo bien de disfrutar y de irte con una sonrisa para tu casa además Pepe eso de Calesa es por el lugar donde se encuentra ubicado el el local hostelero el 15 barra 01 es un guiño a su hijo Curro cuando nació y para todos es el bar restaurante de Pepe el Caja tú eres el reclamo la gente también te quiere allí y bueno el ofertar también el humor a través tuya y también de esos colaboradores que ha tenido en el programa hace que las noches de verano pues vayan aumentando en tu local y se vaya diversificando la oferta Pepe simplemente llamada telefónica o a través de vuestras cuentas en las redes para las reservas ¿no Pepe? las redes sociales para reservas de mesa y mira tengo que decir que es un poco arriesgado ¿no? porque tú tú montas esto que reserven y a lo mejor quien reserva después puede no aparecer ¿no? pero tengo que decir es verdad que quien se dedica a la reserva también llama a la gente se interesa les decimos las normas un poco les recordamos el horario pero es que si van a anular alguna mesa la verdad que la gente llama dice que van a anular que si podrían cambiar los pasados siguientes entonces creo que se está creando ya en estos dos fines de semana hemos tenido gente de Córdoba de Sevilla de distintas partes de Sevilla Córdoba y Sevilla es la los más los más frecuentados después de la provincia de la capital así que en estos dos fines de semana es verdad que ha sido todo un poco surtidito gaditano en este caso surtidito andaluz que bien porque cuando yo entré a formar parte de este equipo lo tenía claro aquí hay que dar buenas noticias a partir de ahora el otro día anunciamos Jesús bienvenido tres noches finalmente tres noches en el Pai Pai Pepe con ese esfuerzo que está haciendo no solo la inversión económica que hay que realizar para tener todas las medidas de prevención frente al COVID-19 también está apostando por la cultura dentro de su local hostelero y eso es lo que queremos a partir de ahora ir dando a conocer y divulgando a través de la televisión principal además herman mira sabes que es importantísimo que sabemos todo el mundo mira me ha salido ahora mismo de mi local pero es que no me importa sabemos todo el mundo el tamaño del Pai Pai ¿no? bueno te puedes salir con el iPad te puedes salir con el iPad también para que veas que estamos viviendo un recorrido un recorrido por calesa la vida la vida de cada y en directo ahora mismo estamos en calesa y sale Pepe de su reservado que también hay un reservado para disfrutar de la convivencia de grandes grupos me voy a meter para adentro que estoy viendo las manos los comprobados compromiso es lo que le metemos y nuestro organizador arriba también nos puede nos puede dar un correctivo así que tú quédate ahí tranquilito Pepe en tu local no te metas nada no te metas nada no te metas nada ¿para qué te metes nada? no mira que quería espérate que me he quedado ahí congelado se me ha quedado congelado hay que tirar del wifi ahora vaya ahora espérate ya 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 el Juan tiene que estar lindo no lo perdona no lo perdona no lo perdona Pepe mira espérate ya que cojamos ritmo ya créeme bien 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 venga que decía que que hay que eh agradecer creo ¿no? sobre todo a los artistas por ejemplo en su bienvenido en la Ford del Pai Pai súper reducido por supuesto todo eso se va reduciendo en todos los niveles económicos de todo y sin embargo nos arriesgamos y vamos para adelante porque al final cuando te pones hace cosas no piensa en pero y si después es que a veces que va a pasar las cosas se hacen se tiran para adelante ve que el público te responde y eso al final está por encima de todo pues sí al final todos tenemos que ceder y ellos también bajando su caché incluso también pues redondeando el precio de las entradas Pepe acabamos los minutos y que te gusta el público y que necesitamos el público y que necesitamos ¿sabe qué es lo Germán lo más bonito que yo se lo comento a Mariló lo más bonito de esto es convocar algo ya sea yo el implicado a primera de primera mano o que yo lo organice organizas algo y te responde la gente eso es felicidad después puedes ganar más puedes ganar menos pero tú has convocado y la gente te ha respondido entonces esa sensación de satisfacción al final es la que prima sobre todas las cosas y mover la economía y de llenar de ambiente de nuevo las calles de vida nuestra ciudad es que conlleva muchas cosas que cerramos la próxima conexión la próxima conexión y me la apunto es para que nos hagas en directo una receta de tu bar porque hay que contar que la carta ha sido renovada que tuve la oportunidad de disfrutar de ella pero eso lo vamos a dejar para otro día les recomiendo el gazpacho de sandía que bueno Pepe un beso muy muy grande y gracias un besito a los dos día tras día para que la gente de su casa siguieran de la mejor forma posible todo lo que estaba pasando en Cádiz así que un besito y que nos queden muy pronto un besito yo me despido hasta mañana Ana pero que mejor que hacerlo con una coplita de Manolín Santander y Carlitos Pérez que estuvieron viernes y sábado en Calesa en el bar de Pepe El Caja ya me voy que sube la madera ya me voy regreso a la playita donde va a bañarse la luna lunea y viven como reina la mojarita ya me voy pa bañarme en sus aguas pa matarme en su sal infinita ya sé que esta tierra es la rebote de gracia y que las cavitadas sean tan bonitas y que las cavitadas sean tan atarrados ya me voy para esa playa de arena dorada en donde aprendí de niño a querer y a cantar de concepto la olita mi pena se va donde caigan en sus ropas mi complace carnaval ya me voy para la cabeza ya me voy ya me voy para la cabeza ya me voy vente conmigo si y ya que en la orillita te entrego amores y rigo de veros ya me voy para la cabeza ya me voy para la cabeza ya me voy para la cabeza y que voy en mi camardición pues el bar calesas el bar de pepe el caja nuestro compañero y amigo entra en la nueva normalidad al igual que lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros mi compañero Natanael también hola nata muy buenas muy buenos días a todos a todas la nueva normalidad la nueva anormalidad temporal espero que sea temporal que no dure mucho esperemos que volver verdad a esa normalidad anterior a la nueva normalidad lo antes posible o a otra cosa distinta pero bueno pues Natanael ha estado testando a pie de calle que es esa nueva normalidad para los gaditanos y te han contado muchas cosas nos hemos acercado nos hemos acercado a las calles hemos estado por la zona de segunda aguada con los vecinos mucho movimiento que había por la calle de vecinos en el día a día del barrio y le hemos preguntado Ana en principio por cómo entran las personas que nos han respondido en esta nueva normalidad si ve algún cambio si se sienten distintos no sé hoy es el primer día de la nueva normalidad ¿hay alguna diferencia con ayer que era el último día de la última fase de la desescalada? a ver que nos contestan ¿no? pues vamos a ver lo que nos dicen la nueva normalidad entramos hoy es el primer día de la nueva normalidad ¿cómo se siente? vamos ¿qué diferencia hay al día de ayer por ejemplo aparte de todas las medidas y todo el proceso es desescalada pero la D tan distinta como la anterior normalidad? pues la verdad que yo veo todo normal vamos que vamos a estar así bastante tiempo tengo un negocio y la verdad que sí hemos tomado la misma medida de seguridad y todo igual nosotros bueno teníamos unas costumbres unas vivencias que ahora no las tenemos por ejemplo el tema de la mascarilla es un tema complicado y máximo ahora con las temperaturas que vamos a tener y la distancia entre las personas los amigos en fin que es una situación rara pero de todas maneras tenemos que vivirla con mucha precaución dado que el virus no está controlado y no hay una medicina que pueda controlarlo por lo tanto creo que tenemos que asumir lo que hay pues la verdad mira soy sanitaria entonces la nueva normalidad a nosotros no nos ha cambiado nada porque seguimos igual de estrictos y tal pero la sociedad yo veo lo mismo veo gente sin mascarilla veo gente que va para arriba y para abajo antes hacía ahora creo que también se continúa el miedo es que ahora al abrir el estado de alarma digamos vuelvan ahora a volverse un poquito más loco todos pero bueno esperemos y crucemos los dedos para que esto no vaya más la verdad que quede por lo menos que no haya ese rebrote que tanto miedo se está teniendo y que prevén que va a venir pero bueno hay que hacer vida normal también la sociedad necesita económicamente levantarse que ha sido un poquito duro y va a ser bastante duro si viene otro rebrote pero bueno esperemos que esto pase un poquito y que y que la verdad que no la gente tengamos conciencia sobre todo que se siga manteniendo esa distancia esas mascarillas que no esto no ha acabado que esto está aquí que el virus lo tenemos y la verdad que no nos podemos olvidar por ir a una playa de que esto pasó hace mucho tiempo que hace dos días que hemos estado y que siguen estando algunos otra vez en lo que es los hospitales de normal de normal no debíamos de tomar no era como normal porque no lo es mira en los sitios que se lo han relajado los brotes que ha habido y yo pienso que no se lo debe de tomar la gente con mucha normalidad que deben de tener un poquito de respeto y de cuidado porque es mucho lo que ha pasado y que nos volvemos a jugar ¿en su día a día ha cambiado mucho? no la verdad que no se esto lleva la mascarilla y eso desde que se pudo empezar a bajar y abrieron el bar yo me tomo mi cafelito tengo mi mascarilla para hablar con los vecinos con la gente y eso es la mascarilla que es un incordio lo demás yo lo hago más o menos todo igual declaraciones que hemos tomado esta misma mañana en la calle por las calles de Cádiz por el barrio de Segunda Aguada y vamos a conocer también que piensan de bueno si hay relajación o no después de todo este periodo de confinamiento vamos a ver los ciudadanos que responden al respecto de cara a esas medidas piensa que en la sociedad después de tres meses de confinamiento y desescalada hay alguna sensación de relajación la verdad que mucha gente que aunque estuviéramos confinados y haciendo todos los protocolos necesarios hay mucha gente que esto se lo toma un poquito en broma o se lo toma un poquito a ser más relajado y la verdad que no hay que relajarse hay que seguir digamos manteniendo ese espacio y esa seguridad ante todo ¿ha visto usted ha sido testigo de situaciones que a lo mejor dice no debería estar ocurriendo eso o se deberían de haber respetado las distancias los distintos protocolos exigidos? sí, sí totalmente sobre todo con las mascarillas ya te digo al tener un negocio se ven muchísimas cosas que tenemos que estar encima y todo pero vamos se le dice y después bien bueno hay excepciones porque la verdad es que hay gente la gente joven se piensa que ellos que son inmunes a la enfermedad y por lo tanto es verdad que ellos se relajan un poco pero es que es normal ¿no? porque vivir esta situación nueva para todo el mundo y encima querer salir a la calle con restricciones con medidas que nos dejan nos da un poco de semilibertad bueno pues es complicado ¿no? pero bueno sí hay un poco de relajación en cuanto a la nueva normalidad teníamos muchas ganas este encierro nos ha venido sobre todo los andaluzes digamos nos estamos acostumbrados a que se nos encierre a que se nos cierre la vida digamos porque somos muchos de calle muchos de una cervecita cuando nos han dicho podéis hemos ido como burros y la verdad que estamos yendo los bares tienen que abrir pero estamos yendo a más salvos ya antes eran 10 los 10 sin mascarilla no se sabe tampoco un poco loco porque ya no es antes 10 con mascarilla y ahora sin mascarilla pero ahora ya cuántos somos en los bares ya cuánto se nos permite y entonces tú dices vamos para atrás vamos a volver para atrás estamos haciendo una vida normal o incluso con teníamos muchas ganas vamos a quedar con los amigos vamos a quedar con la familia todo esto junto todo esto ahora es muy poco tiempo entonces no sé yo cómo vamos a salir sí que es cierto que la cuestión de la playa se está llevando muy bien la verdad que la gente estamos siendo muy conscientes pero lo que es en otras situaciones como lo que es una copa con los amigos una tapita un café de desayuno yo veo ahí no veo diferencias simplemente que veo mascarilla puesta y poco más sí 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 aquí en Cádiz no sé yo mucho porque no voy mucho por ahí y eso pero en lo que se ve en la tele y los que vienen de la playa y eso la verdad que sí que era lo que yo decía antes estamos siendo un poquito irresponsables la gente parece que no se acuerda de verdad lo que lo que ha pasado y según dicen los científicos esto no se ha ido y aunque alguno de ellos y de ellas sobre todo también lo ha mencionado qué ocurrirá si hay un rebrote y que sobre todo también importante qué hacer en pleno verano con bueno con toda la campaña de vacaciones en este momento que se está potenciando abierta en movimiento con la afluencia de personas movimiento entre todas las provincias eso le preguntamos a ver qué responden tanto las ciudadanas como los ciudadanos qué hacer ante un posible rebrote y una cosita más rápida teme a un rebrote y que sea importante y qué hacer en el caso de que exista y más en plena campaña de turística de verano y demás sí yo creo que va a haber otro rebrote y nada lo que hay que seguir seguir tomando las medidas de seguridad tanto de lavado de manos mascarilla y eso para seguir concienciando a la gente aunque parezca el que no la gente también no está concienciada que hay que tomar este tipo de medidas y nada y espero que todo se vaya solucionando poquito a poco bueno me supongo que el gobierno tomará las medidas oportunas las que crea conveniente y teme por un rebrote pues posiblemente pues sí porque aquí lo que ha imperado más es la economía que la enfermedad porque está claro que la enfermedad no está controlada y por lo tanto hay que tener mucha precaución pero prevalece la economía del país no podíamos seguir en esta situación y por lo tanto sí teme un nuevo rebrote y ahora más si me cuando hoy se le abre la frontera a todos los países europeos de hecho a Inglaterra que es un país que está aumentando los contagios en fin que sí le tememos pero bueno vamos a tener que vivir con este temor hasta que venga una nueva vacuna así que bueno hay que vivir hay que tener precaución y cautela pero salir a la calle y vamos y vivir es lo que yo digo que Dios nos coja confesar sinceramente a nivel económico porque profesional yo espero que el gobierno esté preparando un poco más las situaciones que ha habido en los hospitales anteriormente pero que Dios nos coja confesar porque a nivel económico creo que nos vamos a la quiebra total y crucemos los dedos que la calor para nosotros nos venga bien sí que es cierto que las fronteras se han abierto y todo viene al sur porque le gustan mucho las playitas de Cádiz y demás la garitoria y a ver que nos depara si en septiembre podemos decir que no estamos tan afectados como estamos ahora mismo en junio todavía más que antes porque como ahora vienen de afuera vienen de Madrid y todos lados la verdad que yo precisamente me preocupo no sé si será obsesión pero me preocupa más porque pienso que antes en el invierno hemos estado prácticamente los garitanos solos y ahora empieza a venir gente donde eso ha estado fuerte y sí que me preocupa y eso que mi hijo vive en Salamán que estoy loco por verlo pero reconozco que es un peligro que no se sabe qué puede pasar ¿y qué hacer en caso de que haya algún rebrote? ¿qué hacer? pues volverá a la sanidad a ponernos y el gobierno a ponernos otra vez medios ¿no? otra vez nos volverá a recular para atrás a encerrar y a todo ese rollo digo yo no tengo ni idea la opinión de las vecinas y los vecinos de Cádiz esa es la opinión de las vecinas y los vecinos de Cádiz que no es otra que creen que la normalidad no es tan diferente a como estábamos ayer es una normalidad pues ha sido normal un día normal igual que la anterior es que me he quedado que me he quedado pillado me he quedado así esa es la nueva normalidad esa es parte de la nueva normalidad es la que le hacemos llegar pero no pasa todo controlado nuestro monitor está de lunes también y otra parte de estas declaraciones de los vecinos es que creen que va a haber un rebrote 100% que volveremos otra vez a estar en esa situación complicada en la que hemos estado semanas atrás esperamos que no sea así como actuar la verdad es que hemos estrenado hemos estrenado verano lo hemos estrenado con esa definición que el gobierno acuñó como nueva normalidad y se está viendo ya también mucho movimiento y llegada de turistas decía la preocupación un poco también se habla a nivel nacional incluso de turismo fobia es decir de miedo un poco pero claro hay que seguir hay que seguir hacia adelante y sobre todo bueno lo que decía también el gobierno que hay que acostumbrarse a la situación por lo menos mientras dure pues nos seguiremos acostumbrando poco a poco Nata lo que ahora es la nueva normalidad será la normalidad absoluta seguro dentro de unas semanas gracias y nos vemos mañana hasta mañana pues despedimos a nuestro compañero Nata Nael y yo me despido de todos ustedes señoras señores un placer acompañarles un día más en esta nueva normalidad mañana regresamos a las 9 y estaremos con ustedes como siempre hasta las 12 con muchos contenidos muchos besos cuídense adiós y Gracias por ver el video.